Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entreterer sin más que comentar que comience. Capítulo 126 Boogie God Tier. Este azul. ¿Reconoces a esta persona? El dragón diablo que llegó a Ask Blue sostuvo una foto de Boogie y comenzó a pedirle que eligiera espectadores afortunados. Y estas fotos sobre Boogie fueron grabadas naturalmente por los hermanos piratas de Devil Dragon con errores telefónicos. Es el gran pirata Boogie. De hecho es él. Lo vi hace unos días. Originalmente, el dragón diablo no tenía muchas esperanzas, pero no esperaba que alguien en Little Ask Blue realmente supiera la identidad de Boogie. Entonces, ¿dónde está ahora? Después de que el dragón diablo tuvo un objetivo, rápidamente le preguntó la dirección a Boogie. Vine de ese lugar hace unos días. El pirata que fue seleccionado por el dragón diablo como una audiencia afortunada, rápidamente señaló el camino para el dragón diablo. Después de todo, la sensación opresiva que le dio el dragón diablo fue mucho mayor que la del gran pirata Ask Blue Boogie. Es mejor enviar al dragón diablo lo antes posible. El dragón diablo no dijo tonterías, tomó directamente el barco pirata y llevó a los pequeños piratas al lugar donde Boogie había aparecido antes. A pesar de que Boogie puede no estar allí ahora, el dragón diablo solo puede elegir confiar en la dirección del pirata, porque no parece tener otro lugar a donde ir. Por supuesto, el dragón diablo también puede ir solo, después de todo, ha absorbido la energía mágica del agua, por lo que su velocidad en el agua no es más lenta que la de tomar un bote, o incluso más rápida. Sin embargo, el dragón diablo no abandonó a sus compañeros piratas. Por supuesto, esto no se debe a que el dragón diablo tenga tanto afecto. La razón principal es que el dragón diablo necesita algunos ayudantes. Después de todo, solo ha estado despierto durante unos meses, y este mundo ya no era el lugar que recordaba. Nami. Olvídalo, mostrémosle al señor el camino. Después de pensar durante mucho tiempo, Gianli finalmente decidió ayudar al santo maestro. Después de todo, el santo maestro solo había recuperado aproximadamente la mitad de los hechizos en este momento, y si Gianli quería comenzar su plan, el santo maestro necesitaría recuperar al menos tres o cuatro hechizos más. Dio la casualidad de que había tres encantos en el ejército revolucionario, por lo que Gianli, naturalmente, eligió al ejército revolucionario como su objetivo. ¿Qué método debo usar para informar al santo señor? Ahora que decidió ayudar al santo maestro, Gianli naturalmente comenzó a encontrar una manera de notificar al santo maestro. Si lo tienes, usa el poder del encanto de las ovejas. Inmediatamente, Gianli tuvo una idea. Después de todo, como demonio, el santo señor puede ver la existencia del cuerpo del alma, y el señor santo no puede atacar el alma, por lo que el peligro no es grande. Tal como dijo, Gianli se sentó en la cama con las rodillas cruzadas, y luego usó directamente el poder del encanto de las ovejas para sacar su alma de su cuerpo. Muy bien, vayamos al santo maestro ahora. Y Gianli no tiene la costumbre de postergar, por lo que rápidamente puso un pie en el camino a la isla de los hombres pescadores. Este azul. Parece que Buggy ya no está aquí. De Vilxiaolo navegó en el barco pirata por un tiempo, pero no encontró a Buggy, por lo que, naturalmente, pensó que Buggy debía haber abandonado esta área marítima. Hay un barco pirata allí, vamos a preguntar dónde está Buggy. El dragón diablo ordenó entonces a sus compañeros piratas. Capitán Buggy, se nos acerca un barco. Inesperadamente, el barco pirata que el dragón diablo estaba mirando pertenecía a Buggy, y la tripulación del grupo pirata Buggy vio acercarse a otros barcos piratas, por lo que, naturalmente, le recordaron al Capitán Buggy. ¿Quién? Buggy se levantó de un salto cuando lo escuchó. Aunque absorbió la energía mágica del cielo, Buggy estaba más acostumbrado a quedarse en el bote. No podemos ver con claridad, Capitán Buggy. Al escuchar lo que dijeron sus subordinados, Buggy no dijo tonterías, extendió directamente sus alas, voló en el aire y miró hacia el barco pirata del dragón diablo. ¿Qué es eso? Debilx y Aolon entrecerró los ojos ligeramente, como podía ver a una persona volando desde el lado opuesto. Es el ki del diablo celestial de Ximu. Inmediatamente, el dragón diablo vio claramente al hombre frente a él. Después de todo, las alas de Ximu todavía eran muy reconocibles. Parece que es Buggy, dame el bote. Ahora que vio la energía diabólica del cielo, el dragón diablo definitivamente no lo dejaría escapar, por lo que rápidamente ordenó a los pequeños piratas que aceleraran el barco pirata. Es un demonio. Buggy, naturalmente, también vio al dragón diablo, después de todo, el dragón diablo se ve bastante grande ahora, y él, Buggy, aún no está ciego. Después de todo, si el dragón diablo puede ver a Buggy, entonces Buggy también puede ver al dragón diablo. Pequeños, vayamos en esa dirección. Inmediatamente, Buggy regresó a su barco pirata y comenzó a ordenar a su tripulación. Obviamente, Buggy no tenía la intención de enredarse con el dragón diablo. Después de todo, la fuerza del dragón diablo no se subestima, y Buggy, naturalmente, no es un tonto. Sabiendo que él no es el oponente del dragón diablo, por supuesto que inmediatamente pensó en cómo escapar. Capitán, ¿por qué vamos en esa dirección? Pero fue entonces cuando la tripulación de Buggy tuvo preguntas. Ejem, hay un tesoro en esa dirección, vayamos allí rápido. Por el bien de la cara, Buggy rápidamente se le ocurrió una excusa para perfundir a su tripulación. Pero afortunadamente, no sé si la tripulación de Buggy es realmente estúpida o falsa. En realidad creyeron las tonterías de Buggy, por lo que condujeron el barco pirata a toda velocidad hacia la dirección designada por Buggy. Maldita sea. Acelerándome. En este momento, Debilx y Aolo naturalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, porque el barco pirata de Buggy en realidad estaba acelerando lejos de ellos, por lo que Debilx y Aolo naturalmente instó a sus hermanos piratas a venir. Es solo que tal vez la razón por la que el barco pirata de Buggy es mejor es que el barco pirata del dragón diablo no puede alcanzar al barco pirata de Buggy en absoluto. Desperdicio. El dragón diablo también maldijo enojado, y luego saltó al mar, obviamente tratando de usar su velocidad para perseguir el bote de Buggy. Hay que decir que el dragón diablo con la energía mágica del agua no es lento en absoluto en el agua, y pronto alcanzó al barco pirata de Buggy. ¿Dónde está Buggy? Cuando se acercó, el dragón diablo no podía esperar para saltar fuera del agua y aterrizó en el barco pirata de Buggy. Lo primero que hizo el dragón diablo después de abordar el bote fue preguntar sobre el paradero de Buggy. Después de todo, vino aquí por la energía maligna del cielo. Capitán, lo estoy buscando. La tripulación de Buggy también miró a Buggy sin dudarlo. Problema. Problema. Buggy no pudo evitar sentirse un poco nervioso en este momento. Después de todo, solo quería buscar tesoros. ¿Por qué el dragón diablo lo apuntaría así? Capítulo 127 Asistencia fuera del sitio La isla de los pescadores. Finalmente alcanzado. La velocidad del alma que abandonaba el cuerpo era extremadamente rápida, por lo que Jianli también llegó a la isla de los hombres pez, el campamento base de los demonios, muy rápidamente. Sistema, ayúdame a localizar al santo maestro. Sin embargo, Jianli no sabía la ubicación específica del santo maestro en la isla de los hombres peces, por lo que también preguntó directamente al sistema. El santo maestro se encuentra actualmente en Dragon Palace City. ¿Ciudad Palacio del Dragón? Aquí voy. Después de averiguar la ubicación del santo maestro, Jianli no podía esperar para apresurarse. Este azul, Buggy, entrega la energía demoníaca del cielo. El dragón diablo siguió los ojos de la tripulación de Buggy y, naturalmente, se fijó en Buggy. Buggy no pudo evitar tragar un bocado de saliva, después de todo, estaba bajo mucha presión al ser mirado por el dragón diablo. Maldito diablo, no te entregaré la energía diabólica del cielo. Pero Buggy vio que otros miembros de la tripulación lo estaban mirando, así que por el bien de la cara, respondió rígidamente al dragón diablo. Aunque Buggy no sabía cuál era la energía mágica del cielo, debe ser el poder especial en él. Entonces vas a morir. En este momento, el dragón diablo era demasiado vago para decir tonterías, y vio una llama salir de su boca e instantáneamente atacó a Buggy. Corte de aire. Aunque Buggy estaba un poco nervioso, obviamente no tenía intención de atraparlo sin pelear. Usó el poder de la energía demoníaca del cielo para atacar directamente al dragón diablo. Huye. El capitán está peleando con alguien. No quiero morir. Naturalmente, la tripulación de Buggy huyó en todas direcciones por temor a verse afectada. Tromba marina. Este es mi campo de origen. Al ver que el ataque de la llama no funcionó, el dragón diablo usó el poder de la energía mágica del agua. Después de todo, el dragón diablo y Buggy están rodeados de agua de mar, y esta vez el dragón diablo tomó prestada la ubicación. Corte de aire. Buggy ya no estaba luchando en el barco pirata en este momento. Voló en el aire y comenzó a acosar al dragón diablo con ataques de largo alcance. La isla de los pescadores. Por cierto, el sistema, ayúdame a disfrazarlo, solo usa la imagen de Daolong. Pronto, Jianli llegó a las cercanías de Dragon Palace City, pero antes de conocer al santo maestro, Jianli se disfrazó primero, después de todo, no quería revelar su verdadera identidad. Santo señor. Jianli, disfrazado de Daolong, también vino directamente al santo maestro, y luego comenzó a llamar el nombre del santo maestro. ¿Quién es? Eres tú. Al principio, el santo señor tenía curiosidad por saber quién lo estaba llamando, pero cuando volvió la cabeza, el santo señor vio el rostro que lo hizo extremadamente inolvidable. Soy yo, santo señor. La reacción de Jianli al santo maestro también se sintió normal, después de todo, él fue de hecho quien engañó al santo maestro en ese entonces. ¿Santo maestro, es él la persona misteriosa en ese entonces? Basa a un lado también le preguntó al santo maestro, aparentemente también podía ver a Jianli con el alma. ¿Para qué estás aquí? El santo maestro ignoró a Basa, pero continuó preguntando el propósito de Jianli para venir aquí. Santo señor, hagamos un trato. Naturalmente, Jianli era demasiado vago para andarse por las ramas, por lo que explicó directamente su propósito. Piérdete. No haré ningún trato contigo. Sin embargo, tan pronto como las palabras de Jianli salieron de su boca, el santo maestro rompió su defensa en un instante. No estés tan emocionado, santo maestro, ¿no quieres saber el paradero de los tres encantos? Jianli estaba muy tranquilo, porque ya había esperado la reacción del santo maestro, pero esta vez Jianli vino con una moneda de cambio lista. Maldita sea. Después de escuchar las palabras de Jianli, el santo maestro no pudo evitar maldecir en su corazón, obviamente la moneda de cambio de Jianli lo conmovió un poco. Estos tres amuletos son el encanto de oveja, el encanto de mono y el encanto de dragón. Jianli soltó lentamente el cebo. ¿Hechizo de dragón? El santo maestro estaba un poco confundido. Después de todo, ¿no fue arrebatado el talismán del dragón por el misterioso hombre frente a él? Continúa. Pero a pesar de que el santo maestro tenía muchas dudas en su corazón, todavía no podía resistir la tentación de los tres encantos. Estos tres talismanes están ahora en manos del ejército revolucionario, y el ejército revolucionario está estacionado en la isla del monstruo humano, el reino de Kamabaka. Jianli, naturalmente, no quería ocultarlo, y le contó directamente al santo maestro todas las noticias. Después de eso, a Jianli no le importó la reacción del señor Ivasa, controló directamente el alma y abandonó la isla de los hombres pez. ¿Basa, lo que dijo es verdadero o falso? Después de que Jianli se fue, el santo maestro naturalmente le preguntó a Basa a su lado, después de todo, Basa ahora era el cerebro de los demonios. El ejército revolucionario tiene tres hechizos, y son exactamente lo que el misterioso hombre dijo hace un momento. Basa confirmó la información de Jianli primero, después de todo, Basa hizo una investigación de todos modos. Sin embargo, no sé si el ejército revolucionario está en el reino Kamabaka o no. Lo comprobaré más tarde. Pero Basa no sabía si el reino Kamabaka era la base del ejército revolucionario. Después de todo, si Basa lo sabía hace mucho tiempo, debe haber traído a otros demonios para matarlo, porque se quedaría en la isla de los hombres peces y esperaría la oportunidad. ¿Cuál es el propósito del hombre misterioso? En este momento, el santo señor no pudo evitar comenzar a pensar en el propósito de Jianli. Podría ser que el hombre misterioso viniera aquí por el encanto nuevamente, pero mirando la situación del hombre misterioso, el santo maestro sintió que ya tenía el encanto de las ovejas, por lo que fue un poco difícil para el santo maestro adivinar el motivo de Jianli por un tiempo. Este azul. Arena voladora y piedras rodantes. Llama al viento y llama a la lluvia. La batalla entre el dragón diablo y Buggy también está en una etapa acalorada, pero Buggy está actualmente en un ligero declive. Por supuesto, esto se debe a que el dragón diablo actualmente no está usando toda su fuerza. Es problemático, ¿por qué no te escabulles primero? En este momento, Buggy no pudo evitar retroceder. Después de todo, la brecha de fuerza entre él y el dragón diablo era demasiado grande. Pensando en ello, Buggy no pudo evitar volar hacia el cielo. Mira. El capitán Buggy va a hacer un gran movimiento. El capitán Buggy es invencible, ¿cómo puede un simple demonio ser el oponente del capitán Buggy? Sin embargo, la tripulación de los piratas Buggy pensó que Buggy quería continuar atacando al dragón diablo, por lo que todos vitorearon a Buggy. Cañón de agua. Pero el dragón diablo no dejó escapar a Buggy, sus manos se convirtieron en cañones de agua e inmediatamente dos corrientes de agua golpearon a Buggy directamente. Calculando intencionalmente pero no intencionalmente, tan pronto como Buggy voló en el aire, fue derribado por el cañón de agua del dragón diablo. La energía demoníaca del cielo es mía. Entonces el dragón diablo llegó a Buggy en un instante, lo agarró del cuello y comenzó a absorber la energía demoníaca del cielo. Aparentemente, el color de la suerte de nivel dios Buggy parece estar temporalmente deshabilitado cuando se enfrenta al dragón demonio capítulo 128 la chica ignorante. Nami. Bang bang bang. Justo cuando el alma de Gianli acababa de regresar al Nami, antes de que tuviera tiempo de descansar, de repente sonó un golpe en la puerta. Después de que Gianli abrió la puerta, descubrió que fue Yamato quien llamó a la puerta. Hola, mi nombre es Yamato, gracias por salvarme la vida antes. Resulta que Yamato vino aquí para agradecer a Gianli. Después de todo, si Gianli no hubiera hecho un movimiento, probablemente habría muerto. De nada, mi nombre es Gianli. Gianli también respondió con calma, pero no se tomó este asunto en serio, porque era solo una cuestión de conveniencia. Pero en este momento, Gianli de repente tuvo una idea en mente. Te conozco, eres el hijo de los cuatro emperadores Kaido. Inmediatamente, Gianli comenzó a conversar con Yamato, pero cuando Yamato escuchó esta frase, su rostro de repente se puso un poco feo. No, no soy el hijo de Kaido. Entonces Yamato le dijo con orgullo a Gianli. Escuché que admiras a Kosuki Oden. Pero a Gianli no le importó e inmediatamente cambió de tema. Por supuesto. Cuando escuchó a Gianli mencionar Kosuki Oden, la expresión de Yamato cambió. Señor Kaido, su educación en el hogar realmente falló. Al ver a Yamato, cuyos ojos casi brillaban, aunque Gianli lo había esperado, no pudo evitar quejarse de la educación familiar del maestro Kaido. Después de todo, alguien que puede considerar al enemigo de su padre como su propio ídolo, me temo que no hay otro caso en todo el mundo pirata excepto Yamato. Entonces Yamato comenzó a hablar de Kosuki Oden con Gianli, como una niña pequeña. Gianli no la interrumpió, pero fingió estar muy interesado. Después de todo, todavía estaba pensando en cómo secuestrar a Yamato. Y el primer paso de Gianli, por supuesto, es construir una buena relación con Yamato. Este azul. La energía demoníaca del cielo es mía. El dragón diablo agarró el cuello de Buggy y gritó emocionado. Y cuando el dragón demonio activó el hechizo, Buggy pudo sentir que el poder en su cuerpo desaparecía gradualmente. Pero Buggy no puede hacer nada, solo puede dejar que la energía demoníaca en su cuerpo sea absorbida por el dragón demonio. Pronto, la energía demoníaca del cielo fue absorbida por el cuerpo del dragón demonio. Esta es la cuarta energía mágica, estoy a punto de tener éxito. Al ver que había obtenido con éxito otra pieza de energía mágica, el dragón diablo estaba naturalmente un poco emocionado. Luego, el dragón diablo regresó directamente a su propio barco pirata y dejó que sus compañeros piratas navegaran. Tal vez fue porque el dragón demonio estaba de buen humor y no se molestó en inventar el cuchillo, pero Buggy le salvó la vida. De lo contrario, basado en su estado semicomatoso actual y esos miembros de la tripulación poco confiables, Buggy quiere sobrevivir del dragón malvado, lo que equivale a un sueño. Nami. Ah, perdón por ocupar demasiado tiempo. Cuando Gianli estaba viendo hablar a Yamato, de repente se disculpó con Gianli. Está bien, así que estás buscando a los descendientes de Kosukioden? Aunque Gianli ya conocía el propósito de Yamato, no pudo evitar preguntar en este momento. H-M-M-M-M. Yamato asintió frenéticamente, por supuesto. Entonces, ¿has descubierto a dónde ir para continuar buscando? Gianli continuó diciendo, y naturalmente quería engañar a Yamato para que se quedara en el bote, después de todo Yamato se había ido, ¿cómo podría lavarle el cerebro a Yamato? Yo tampoco lo sé. Hablando de esto, Yamato también se deprimió un poco, después de todo, es demasiado difícil encontrar a alguien en el vasto mar. No te preocupes, siempre habrá una oportunidad. Gianli también consoló a Yamato en este momento. Después de todo, Kosukioden no solo tiene a Momosuke como descendiente, ¿no hay Xiaoshi? Además, ¿no se conoce a Yamato como Kosukioden? Si es realmente imposible, no es imposible hacer Yamato generado a No Kuni. Por supuesto, Gianli no tiene la intención de decirle a Yamato este tipo de cosas ahora, después de todo, solo conoce a Yamato desde hace poco tiempo y no quiere comer los 8 trigramas del trueno de Yamato. Luego los dos se despidieron, y Yamato obviamente no estaba de humor para seguir hablando de Kosukioden con Gianli. Recordatorio. Los 5 grandes demonios han llegado a la isla travesti. Gianli, que acababa de regresar a la habitación, de repente escuchó el pitido del sistema. Santo señor, ¿son tan rápidos? Gianli no pudo evitar estar un poco sorprendido. Pensó que los demonios tardarían al menos unos días en encontrar la guarnición del ejército revolucionario, pero no esperaba que fuera tan rápido. Pero después de sorprenderse, Gianli hizo lo que debía hacer, porque no planeaba transmitir esta escena en vivo. La razón por la que Gianli no hizo esto también es muy simple, solo quiero enterrar algunas sorpresas antes de que comience el verdadero gran espectáculo. Isla travesti. Baza, ¿es este el lugar? Después de llegar al cielo sobre la isla del monstruo humano, el santo maestro también le preguntó a Baza a un lado. Sí, señor. Baza respondió afirmativamente, después de todo, había hecho una investigación detallada. Muy bien, entonces actuemos de acuerdo con las viejas reglas. En este momento, Xiaofeng comenzó a hablar, y los otros demonios también estuvieron de acuerdo, incluida Baza. Y hacerlo también es muy simple, naturalmente es para evitar despertar al enemigo. Debido a que Baza había hecho la investigación, naturalmente sabía lo bien que podía esconderse el ejército revolucionario, e incluso Marine no sabía la ubicación específica de la guarnición del ejército revolucionario. Pronto, los cinco grandes demonios se convirtieron en formas humanas una tras otra, y luego cada uno eligió una dirección para investigar. Ciudad de Astblurogge. ¿Esa persona es Songxu? El demonio Xiaolon que caminaba por la calle de repente encontró una figura familiar, que era su tercer tío, el demonio del trueno Songxu. No, no es Songxu. Es el tipo que obtuvo la energía diabólica del trueno. Pero entonces el propio dragón diablo lo negó primero, porque olió la energía del diablo. Formación de piedra. El dragón diablo naturalmente comenzó a luchar de inmediato. ¿Quién? El Conde Rojo, que estaba de compras con Bullet, también sintió instantáneamente las fluctuaciones que venían desde atrás. El Conde Rojo también estaba entumecido. Nunca esperó ser atacado simplemente caminando por la calle. Por supuesto, la razón por la que el Conde Rojo y Bullet aparecieron en Rogetown fue principalmente porque Bullet escuchó que Roger murió en Rogetown, por lo que, naturalmente, quería ver este lugar donde su oponente más poderoso haya sufrido derramamiento de sangre. Lo que el Conde Rojo no esperaba era que en la pequeña ciudad de Astblurogge, alguien se atreviera a atacarlo. Después de que el Conde Rojo evitó el círculo de piedra del dragón diablo, también inconscientemente miró hacia atrás, y luego vio claramente quién se atrevió a atacarlo. Hijo del Santo Señor. Capítulo 129 El Santo Maestro obtiene el encanto de nuevo Nami. Recordatorio. El dragón diablo ha obtenido cuatro piezas de energía mágica. Jianli, que estaba a punto de tomar un descanso, de repente escuchó el pitido del sistema nuevamente. La velocidad de The Vilks y Aolon también es buena, ni siquiera lo he ayudado a abrirlo todavía. Jianli asintió con satisfacción después de escuchar esto. Después de todo, el dragón diablo también es una parte clave de su plan, y poder reunir la energía mágica antes también le ahorró mucho esfuerzo. Por cierto, ¿dónde está el dragón diablo ahora? Jianli luego preguntó con curiosidad. Eastblur, ciudad de Rogetown. ¿El dragón diablo está buscando a Buggy? Después de escuchar la respuesta del sistema, Jianli no pudo evitar murmurar. No, la energía demoníaca de Buggy ha sido absorbida por el dragón demonio. Entonces, ¿por qué el dragón diablo fue a la ciudad de Rogetown? Inmediatamente, Jianli estaba un poco confundido, diciendo que el nivel de Dios Buggy tiene el color de la suerte aquí, ¿cómo podría perder la energía demoníaca del cielo tan rápido? Yendo por suministros, me encontré con el conde rojo y Buggy en Rogetown, y el dragón diablo ahora está luchando con ellos. ¿Qué? Jianli se sorprendió de nuevo, buen chico, es el dragón diablo tan afortunado que puede encontrarse con una energía mágica cada vez que va a reabastecerse. Por supuesto, Jianli no sabía que la energía mágica del agua de Yamato se había perdido, y también fue porque el dragón diablo fue a reponerla. Entonces, ¿cuál es la fuerza del conde rojo y Buggy ahora? Entonces Jianli continuó preguntando. Después de todo, el pequeño dragón demonio ya había estado en el estado de emperador después de absorber la primera pieza de energía mágica de la tierra. Si el conde rojo y Buggy no tuvieran esta fuerza, podrían perder. El conde rojo está actualmente en el nivel de emperador señor, y Buggy todavía está en el nivel de cuatro emperadores. Luego, la respuesta del sistema aclaró la confusión de Jianli. Es interesante. Parece que no es fácil para el dragón diablo obtener esta energía mágica. Jianli se tocó la barbilla y murmuró. Isla travesti. Todos, he encontrado el campamento base del ejército revolucionario. Pronto, Hulan se puso en contacto con otros demonios. Parece que Hulan ha investigado mucho sobre cómo encontrar a alguien. Después de todo, el último viaje de The Race Rosa parecía ser el más rápido que descubrió King Sears. Muy bien, estaremos bien. Sabía. Pronto, los otros cuatro demonios que recibieron la noticia se apresuraron uno tras otro. ¿Quién? Aunque era de noche, los guardias del ejército revolucionario encontraron fácilmente las huellas de los cinco demonios. Después de todo, los cinco grandes demonios no ocultaron su paradero. Hazlo. Baza era demasiado vago para decir tonterías, y ordenó directamente a los otros demonios que comenzaran. Bikui escuchó mucho a la hermana de Baza, y casualmente controló una piedra y la arrojó a los dos guardias del ejército revolucionario. Arruinado. No quiero morir. Al ver esta escena, los guardias estaban naturalmente extremadamente desesperados. Pero en este momento, una ráfaga de viento hizo volar la piedra en la dirección de la que venía. ¿Quién? Baza no pudo evitar gritar en este momento, después de todo, ¿cómo podría una brisa ordinaria volar la piedra de Dikui, alguien claramente estaba jugando trucos? Todos vengan a nuestro ejército revolucionario, ¿cuál es su negocio? Pronto, apareció la persona que hizo el ataque, y resultó Serlón, el líder del ejército revolucionario. Es el líder. Genial, estamos bien. Varios soldados de la guardia que sobrevivieron a la catástrofe también gritaron emocionados. Volvamos primero. Aunque Lon no conocía el propósito de los cinco grandes demonios, obviamente no vinieron a conversar con el ejército revolucionario, por lo que Lon también les pidió directamente a estos guardias que se fueran de aquí, para no causar sacrificios innecesarios. Entrega el hechizo. Baza vio a los guardias irse y no los detuvo. Después de todo, el propósito de los cinco demonios que vinieron aquí era por el encanto, no por la vida de unos pocos seres humanos. ¿Ven aquí por un hechizo? Lon entrecerró los ojos ligeramente en este momento, obviamente ya entendió la respuesta. Después de todo, el talismán era originalmente propiedad del santo maestro, por lo que parece razonable que alguien más lo recupere ahora. Pero Lon todavía tiene una pregunta, así es como los demonios saben dónde está estacionado el ejército revolucionario. Por supuesto, Lon probablemente nunca habría pensado que alguien sería Lulu en toda su vida. Inmediatamente, Lon Chaotian levantó la vista, pero no notó la apertura de la cortina de luz de transmisión en vivo, y no pudo evitar sentirse un poco afortunado en su corazón. Después de todo, si la guarnición del ejército revolucionario está expuesta, tendrán que moverse nuevamente. Ve a buscar a Sabo y Koala. Pero Lon no tuvo tiempo de pensar en esto ahora. Después de pensarlo brevemente, le pidió a alguien que llamara a Sabo y Koala. Obviamente, el dragón está a punto de entregar el hechizo, después de todo, el ejército revolucionario no es rival para los cinco demonios ahora. Y el encanto del dragón y el encanto de las ovejas están ahora en Sabo y Koala. En cuanto al encanto del mono, está en el propio dragón. No sé cómo saben todos ustedes dónde está estacionado nuestro ejército revolucionario. Mientras esperaba, Lon no pudo evitar preguntarles a los cinco grandes demonios para ver si podía obtener información importante de ellos. Nada que ofrecer. Originalmente, Baza iba a negarse a decirle a Lon, pero en este momento, el santo maestro la interrumpió repentinamente. Una persona misteriosa nos lo dijo. El propósito del santo maestro al hacer esto también es muy simple, traer el desastre al este. Aunque el hombre misterioso ayudó a los demonios una vez, el santo maestro no le agradeció por eso hombre misterioso. Lon se sobresaltó, y tuvo una premonición en su corazón de que la misteriosa persona de la que hablaba el santo maestro era probablemente la que distribuyó los hechizos en ese entonces. Es sólo que al pensarlo de esta manera, las dudas en el corazón de Lon se volvieron cada vez más, es decir, ¿por qué la persona misteriosa hizo esto? Así es, parece ser un viejo hombre humano. El santo maestro había visto el avatar de Dao Lon de Jianli, por lo que le contó a Lon todas las noticias. Se puede ver cuánto odia al santo maestro al hombre misterioso ahora, y los otros demonios no se detuvieron después de escucharlo. Después de todo, el hombre misterioso no estaba con ellos en primer lugar. ¿Viejo humano? Después de escuchar esto, Lon sintió más y más dudas en su corazón. Líder. En este momento, una voz sonó de repente, interrumpiendo la contemplación de Lon. Lon levantó la vista y descubrió que eran Sabo y Koala. Dame el hechizo. Lon también tomó una decisión decisiva y les pidió a los dos un hechizo directamente. Sabo y Koala no se dieron por vencidos y le entregaron el hechizo al dragón. Además, los dos no son ciegos, por lo que naturalmente pueden ver las huellas de los cinco grandes demonios. Darte. Entonces el dragón sacó el hechizo de mono en su cuerpo y se lo arrojó directamente al santo señor. Muy bien. Tal vez Gianlong estaba muy bien informado sobre asuntos actuales, y los demonios no se molestaron en avergonzarlo, por lo que dejaron la isla del demonio humano directamente. Jefe, ¿quiénes son? En este momento, Sabo no pudo evitar preguntarle al dragón. Demonio. Después de que el demonio se fue, Lon tampoco tuvo escrúpulos y se lo dijo a los dos directamente. ¿Qué? Capítulo 130 Feroz batalla en Roggetown Ciudad de Astblur Rogge. Espada del Trueno. Después de que el conde rojo vio claramente quien lo estaba atacando, usó el poder del rayo para transformar una espada larga con su revés. Por supuesto, no es que el conde rojo no quiera usar espadas famosas, sino porque él y Bullet han viajado todo el camino, y el conde rojo nunca ha conocido una espada famosa que pueda hacer que su corazón se mueva. Después de todo, el conde rojo es un gran pirata de todos modos. Por lo que naturalmente desprecia las espadas famosas ordinarias. Las hormigas se atreven a resistirme. Quizás fue relativamente fácil obtener la energía mágica recientemente, por lo que la mentalidad del dragón diablo también ha cambiado. En pocas palabras, el dragón diablo está flotando, aunque siempre ha estado inflado. Afortunadamente, el oleaje del pequeño diablo está hinchado, pero no es estúpido, por lo que naturalmente puede sentir el poder de la espada del conde rojo. Y el pequeño dragón demonio no se resistió, solo vio crecer alas detrás de él y voló directamente hacia el cielo, el movimiento del conde rojo naturalmente falló. Cadena de rayos. Pero el pequeño demonio puede haber olvidado que su, el demonio del trueno, es un mago de largo alcance, por lo que el conde rojo que heredó su fuente de poder naturalmente también tiene métodos de ataque de largo alcance. El conde rojo abrió su mano izquierda, y varias cadenas entrelazadas con un rayo cayeron hacia el pequeño dragón diablo, y el pequeño dragón diablo que acababa de volar hacia el cielo fue contenido en un instante. Hay que decir que la experiencia de combate del conde rojo es mucho mayor que la del dragón diablo. Por supuesto, también puede ser que el dragón diablo subestimó al enemigo y no tomó en serio al conde rojo en absoluto, por lo que fue aplastado miserablemente. Liquefacción. Sin embargo, el dragón diablo absorbió mucha energía mágica, por lo que rápidamente encontró una manera de salir de problemas. Al ver que el pequeño dragón demonio había regresado al suelo, el conde rojo levantó la espada del trueno y corrió hacia el pequeño dragón diablo, obviamente no queriendo darle la oportunidad de respirar. Maldita sea. No creas que te tengo miedo. En este momento, el dragón diablo también estaba enojado, porque no esperaba que el anfitrión de Thunder Demon Key fuera mucho más fuerte que los anfitriones anteriores. Onda de choque. El dragón demonio agitó su puño para encontrarse con la espada del trueno del conde rojo, y lo que usó fue el poder de la energía del diablo de la tierra. ¡Bum! La colisión de la espada y el puño causó algunas vibraciones en un instante. Ven de nuevo. Al ver que el golpe no funcionó, el dragón demonio no se rindió, sino que luchó con el conde rojo. La cara del conde rojo era tan profunda como el agua, y naturalmente lidió con los movimientos del pequeño dragón del diablo poco a poco. Maldita sea. Al ver que no pudo derribar al conde rojo durante mucho tiempo, el dragón diablo también se sintió un poco ansioso. Y en este momento, el conde rojo aprovechó la oportunidad de la distracción del pequeño diablo y derribó al pequeño demonio con un solo golpe de su espada. Pero el conde rojo no descansó, sino que continuó alcanzando al dragón diablo y lo apuñaló nuevamente con su espada. Formación de piedra. El dragón diablo también usó apresuradamente la energía del diablo de la tierra para detener al conde rojo, no esperaba que el anciano frente a él que había obtenido la energía del trueno del diablo fuera tan fuerte. Y la larga ausencia del pequeño demonio de la formación de batalla, y el hecho de que absorbió demasiada energía mágica en su cuerpo por un tiempo, hizo que no integrara completamente una sola energía mágica, por lo que después de conocer a un verdadero maestro, la debilidad del pequeño demonio quedó expuesta. Arena voladora y piedras rodantes. En este momento, el dragón diablo continuó usando el poder de la energía del diablo desde el suelo, tratando de obstaculizar la percepción del conde rojo, pero tenía que pensar en cómo romper la situación. ¿Es ese el tipo con ese viejo? Justo cuando el dragón diablo volvió la cabeza y vio a Bulleck a un lado, el dragón diablo inconscientemente consideró a Bulleck como el compañero de equipo del conde rojo. Después de todo, las fluctuaciones causadas por la lucha entre el dragón diablo y el conde rojo ya han mantenido a todos alejados de este lugar, incluidos los propios hermanos piratas del dragón diablo. Y si hay otras personas en la escena, no es de extrañar que el dragón diablo considere a Bulleck como el compañero de equipo del conde rojo. Pero obviamente el dragón diablo tuvo suerte, acertó. Primero mataré a tu compañero de equipo para ver si muestras algún defecto. Pronto, al dragón diablo se le ocurrió un plan, es decir, primero tuvo que lidiar con Bulleck, para que el conde rojo pudiera distraerse. Después de todo, Bulleck solo estaba observando la batalla desde la barrera. Obviamente, su fuerza no era tan buena como la del conde rojo, por lo que el dragón diablo, naturalmente, no tenía nada que temer. Las llamas están ardiendo. Sin embargo, el dragón diablo escupió una bocanada de llamas al conde rojo primero para atraer su atención. El conde rojo fue realmente engañado. Originalmente, iba a esperar a que el dragón diablo atacara con su espada. Después de todo, su percepción estaba bloqueada, por lo que el conde rojo naturalmente quería estar a salvo. Llama. Después de aplastar casualmente las llamas escúpidas por el pequeño dragón demonio con una sola espada, el conde rojo también estaba un poco perplejo. ¿Podría ser que el pequeño dragón demonio fue gravemente herido por él? ¿Por qué este ataque es tan débil? No, es un movimiento falso. Pero los muchos años de experiencia de combate del conde rojo le dijeron que debía haber algo mal con eso. Entonces el conde rojo miró hacia atrás inconscientemente y descubrió que el dragón diablo había agitado sus alas y estaba atacando a Bullet. Maldita sea. Bala, sal del camino. En este momento, el conde rojo no estaba tan tranquilo como antes, rápidamente saludó a Bullet, mientras él mismo sostenía una espada de trueno, y corrió hacia el dragón diablo. Obviamente, a través de este período de llevarse bien, se ha desarrollado cierta amistad entre el conde rojo y Bullet. Después de todo, el aquí de observación del conde rojo puede percibir los corazones de otras personas, por lo que naturalmente puede sentir la voluntad pura de luchar en el corazón de Bullet. Por lo tanto, el conde rojo, que está acostumbrado a la gente fea, tiene un afecto inexplicable por Bullet. Te engañaron. Pero en este momento, el dragón diablo de repente volvió la cabeza para mirar al conde rojo. Resultó que esto era sólo una trampa que le tendió al conde rojo. Después de todo, si el conde rojo está en una postura defensiva, realmente no es fácil para el dragón diablo romper la defensa del conde rojo, porque el manejo de la espada del conde rojo no está bloqueado. Tromba marina. Luego, el dragón diablo se convirtió en una gran tromba de agua, envolviendo al conde rojo que fue tomado por sorpresa. El cañón definitivo. Sin embargo, Bullet obviamente no estaba aturdido, activó directamente su habilidad combinada de fruta y luego disparó así a la tromba marina. Desafortunadamente, el ataque de Bullet no pareció tener ningún efecto en la tromba marina. La energía diabólica del trueno es mía. Pronto, el dragón diablo salió del estado licuado, y miró al comatoso conde rojo, y no pudo evitar decir emocionado. El cañón definitivo. Pero lo que el pequeño dragón diablo no esperaba era que alguien se atreviera a atacarlo antes de que tuviera tiempo de absorber la energía mágica del trueno. Cuando el pequeño demonio giró la cabeza para mirar, descubrió que era el cómplice del conde rojo. Las hormigas están cortejando a la muerte. El dragón diablo golpeó a Bullet en el aire con un ataque aleatorio, y no lo compensó. Después de todo, la energía mágica del trueno es la más importante. Entonces el dragón diablo llegó al conde rojo y comenzó a absorber la energía del diablo en su cuerpo. Capítulo 131 Ayuda de nuevo. Nami. Sistema, santo maestro, ¿han recuperado los tres talismanes del ejército revolucionario? Jianli, que se despertó naturalmente después de dormir, no pudo evitar preguntarle al sistema sobre las acciones de los demonios. Después de todo, ya le había dicho al santo señor y a los demás la ubicación exacta del ejército revolucionario antes. Ha sido recuperado. Buen chico, el santo maestro y los demás son realmente rápidos. Después de escuchar la respuesta del sistema, Jianli no pudo evitar murmurar. Sistema, dime qué pasó. Sucedió así. Luego, el sistema le contó a Jianli cómo el santo señor y varios grandes demonios obtuvieron el hechizo del ejército revolucionario. What? ¿Qué hay de este santo maestro? ¿No te atacó furtivamente una vez? Después de que Jianli escuchó, no pudo evitar quejarse, después de todo, el diablo de fuego en el salón del santo señor es tan tacaño. Pero de esta manera, el santo maestro tendrá casi nueve hechizos. Los tres encantos restantes, uno es con Lao Sha y los otros dos están en manos de Marine. Luego, Jianli no pensó mucho y giró la cabeza para comenzar a analizar, pensando en cómo proceder con el próximo plan. Los dos hechizos de Marine, los demonios no deben atreverse a ir. En cuanto al de Lao Sha, pensando en ello, Jianli no pudo evitar comenzar a pensar, porque sintió que Lao Sha parecía estar elaborando un gran plan. Después de todo, aunque la fuerza de Lao Sha es mediocre, solo puede considerarse como el nivel medio en el mundo de los piratas, pero quien hizo que Lao Sha obtuviera el encanto de la rata. Parece que el santo maestro y los demás necesitan tomarse un descanso por un tiempo. Después de pensarlo, Jianli todavía no decidió decirle al señor dónde estaba el talismán sobre Lao Sha. Después de todo, nueve talismanes fueron suficientes para comenzar el plan de Jianli. Sistema, ¿cómo está el dragón diablo ahora? Entonces Jianli preguntó sobre el dragón diablo, después de todo, el dragón diablo también es uno de los protagonistas de su drama, absorbiendo la energía mágica del trueno. Así es, el dragón diablo puede vencer al conde rojo. Jianli se rascó la cabeza, no esperaba que el dragón diablo fuera tan feroz, pero esto fue correcto, ahorrándole mucho esfuerzo. Los tres ki mágicos restantes están actualmente en manos de Marine, Black Bear TH y Kid. Marine no está pensando en eso por ahora, pero ¿dónde están Black Bear TH y Kid ahora? Entonces Jianli comenzó a cuestionar el sistema nuevamente. Black Bear TH está actualmente en New World y Kid está en South Blue. Parece que la ubicación de Kid se puede proporcionar al dragón diablo. Después de escuchar la respuesta del sistema, Jianli no pudo evitar murmurar. Después de todo, EAST Blue está adyacente a South Blue, y la distancia es bastante cercana. En este caso, después de que el dragón diablo obtiene seis ki mágicos, parece que podemos comenzar el siguiente paso. Pronto, Jianli tenía un objetivo en mente. Usemos el viejo método. Solo haciendo lo que dijo, Jianli también usó directamente la capacidad de su alma para salir de su cuerpo para buscar al dragón diablo. Ciudad EAST Blue Rogue. La energía diabólica del trueno me pertenece. El pequeño dragón demonio, que no fue molestado por nadie, rápidamente absorbió la energía diabólica del trueno en el cuerpo del conde rojo. Y el conde rojo que había perdido la energía mágica del trueno, también regresó a su apariencia original. Pero justo cuando el dragón diablo estaba feliz, una figura pasó rápidamente, era Bullet. Pero Bullet no quería atacar al dragón diablo, recogió al conde rojo y se fue de aquí a una velocidad muy rápida. Resultó que Bullet no había sido noqueado por el dragón diablo antes, solo se estaba escondiendo. Después de todo, el conde rojo es bueno con Bullet, y Bullet, naturalmente, no abandonará al conde rojo y huirá solo. Hormigas. Quizás porque el dragón diablo estaba de buen humor, al ver las espaldas de Bullet y el conde rojo, no los persiguió. Date prisa y dame suministros. Pero entonces el dragón diablo instó a sus compañeros piratas a venir. Sí sí sí. Vámonos de inmediato, mi señor. Este azul sistema, bloquea la ubicación del dragón diablo para mí. Aunque la velocidad de vuelo ha mejorado mucho después de que el alma salió del cuerpo, Jian Li tardó mucho tiempo en llegar a Ast Blue. En este momento, el dragón diablo ya había abandonado Roget Town. No había otra manera, Jian Li no tuvo más remedio que pedirle al sistema que ayudara a localizar al dragón diablo. En esto. Pronto, Jian Li corrió a la ubicación solicitada por el sistema. Parece que el dragón diablo parece estar navegando en el mar en un barco pirata. Buen chico, ¿el dragón diablo quiere probar suerte de nuevo? Jian Li no pudo evitar adivinar. Pero Jian Li no tardó mucho. Pronto, vio un barco pirata. Dragón diablo. Según el indicador del sistema, el pequeño dragón demonio está en el barco pirata frente a él, pero Jian Li no vio al pequeño dragón demonio en la cubierta. Por lo tanto, Jian Li voló decisivamente a la cabina y, efectivamente, vio al dragón diablo descansando. ¿Quién? El dragón diablo se sobresaltó. ¿Cómo es que alguien entró? ¿Por qué no lo percibí? Por supuesto, la voz del dragón diablo también sorprendió a los dos piratas a su lado. Después de todo, la gente común no puede ver el alma. Hola, débil dragón. Antes de que llegara Jian Li, también transformó su imagen en la de Daodon. ¿Quién eres? El dragón diablo, naturalmente, también encontró a Jian Li en este momento, y luego se puso de pie lentamente. Después de todo, Jian Li puede entrar en su barco pirata a voluntad sin ser descubierto por él, al menos no es débil. El dragón diablo, que acababa de ser enseñado por el conde rojo, finalmente no estaba tan hinchado en este momento. Pero pronto, el dragón diablo descubrió que la persona que vino era en realidad un alma. ¿Es el encanto de oveja de mi padre? Entonces el dragón diablo no pudo evitar murmurar. Después de todo, la habilidad del alma es demasiado complicada, entre los ocho grandes demonios, a excepción de su padre, santo señor, ningún otro demonio tiene el poder del alma. No me importa quién soy, débil dragón, estoy aquí para contarte una noticia. Jian Li no quería perder el tiempo, así que fue directo al grano. Sé que estás buscando la energía diabólica, y resulta que sé dónde está el anfitrión de la energía diabólica de la luna. Pronto, Jian Li le contó al dragón diablo sobre la ubicación de Kid. Y Jian Li naturalmente le preguntó al sistema la ubicación específica de Kid. ¿Cuál es tu propósito? El dragón diablo está perplejo, ¿cómo podría alguien ser tan amable como para decirme la ubicación de la energía del diablo? Es solo que la pregunta del dragón diablo está destinada a quedar sin respuesta, porque Jian Li ya se ha escapado. Bicho raro. El dragón diablo no pudo evitar murmurar en este momento. Dame una distracción, vamos a South Blue. Pronto, Debilx y Aolon dio órdenes. Aunque no estaba seguro de si lo que dijo Jian Li era cierto, pero quien le dijo que no sabía a dónde ir ahora, por qué no ir y echar un vistazo, tal vez haya una sorpresa. Capítulo 132 El dragón demonio en acción este azul. Por cierto, ¿qué pasó con lo que te pidieron que investigaras antes? Cuando el barco pirata de Debilx y Aolon se dirigía hacia South Blue, de repente preguntó a los pequeños piratas a su lado. Resultó que el pequeño dragón demonio había enviado a sus compañeros piratas a investigar dónde cayó la energía demoníaca del nacimiento, quién la obtuvo y cuál era el nombre de la persona que la obtuvo. Es sólo que la energía del pequeño diablo se recolectó sin problemas, por lo que casi se olvidó de eso, pero después de que Jian Li le contó sobre el rastro de la energía mágica de la luna, el pequeño demonio de repente lo recordó nuevamente. Porque el conde rojo le enseñó una lección hace un momento, por lo que el pequeño dragón demonio no se atrevió a inflar más. En caso de que el anfitrión de la energía del diablo de la luna también sea un hombre fuerte en el estado emperador, entonces su pequeño dragón demonio estará en Esparta. La investigación es clara. Afortunadamente, esta vez, los pequeños hermanos piratas del dragón diablo también son lo suficientemente fuertes como para investigar claramente la situación de la energía del diablo. Por supuesto, puede haber amenazas de muerte del dragón diablo, por lo que no pudieron evitar investigar seriamente. ¿Cuál es la fuerza del tipo que obtuvo la energía diabólica de la luna? En este momento, el dragón diablo también preguntó apresuradamente, lo que muestra cuán cauteloso es ahora. El anfitrión de Mohan Demonki se llama Eustace Kid, y la recompensa es de 500 millones. Es un pirata novato. Los pequeños piratas también leyeron apresuradamente la información que recopilaron para el dragón diablo, pero la recompensa de Kid fue mayor que en el libro original. Después de todo, Sengoku le agregó 100 millones de recompensas en un ataque de ira. ¿Un pirata novato? En otras palabras, la fuerza es promedio. En este momento, The Vilksiaolo no pudo evitar murmurar para sí mismo, después de escuchar la información de los pequeños piratas, finalmente tuvo algo de confianza en su corazón. Surazul. Hoy es el día en que mi hijo marcha hacia Grand Line. Kid se paró en la proa de su propio barco pirata y dijo apasionadamente, en este momento parecía un poco animado. Después de todo, todos los grandes piratas reales pasan el rato en Grand Line, y si Kid quiere convertirse en un gran pirata de fama mundial, naturalmente no puede quedarse en el mundo todo el tiempo. Afortunadamente, Hoyel, Kid, está a punto de embarcarse en un viaje a Grand Line. Pequeños, sarpen. Después de que Kid estuvo emocionado por un tiempo, también ordenó directamente a los miembros de su tripulación que vinieran. Pronto, el barco pirata de Kid sarpó y comenzó a dirigirse hacia Grand Line. Pero el clima en el mar es impredecible, y no sé si es la mala suerte de Kid. Su barco pirata acaba de sarpar por un tiempo, y hay una fuerte lluvia repentina en el mar. Maldita sea. Kid también estaba entumecido, justo ahora estaba bastante animado, pero Dios no parecía estar contento con él, y una fuerte lluvia vino en un abrir y cerrar de ojos, empapándolo directamente hasta el núcleo. Pero pronto, Kid descubrió que la lluvia parecía ser causada deliberadamente por alguien. También, porque Kid vio una figura volando hacia su barco pirata en la distancia, y a medida que esa figura se acercaba, la lluvia que caía del cielo se hizo cada vez más pesada. ¿Quién es esa persona? Kid de repente se sintió un poco incómodo. Después de todo, este tipo de existencia que puede volar y controlar el clima se puede ver de un vistazo. Incluso si está en Grand Line, también es una existencia a nivel de jefe. Resulta que inesperadamente conoció a una persona en South Blue. Bit. Por supuesto, además de estar incómodo, Kid también está un poco emocionado, porque si mata a la persona frente a él, tal vez su recompensa se dispare nuevamente. Y Kid no se volvió loco, su confianza era la energía diabólica de la luna. Después de todo, Kid ha estado absorbiendo la energía diabólica de la luna durante algún tiempo, por lo que su fuerza naturalmente ha mejorado mucho, por lo que ahora está un poco más inflado. Lo vi, era la energía mágica de Hulan. La figura que Kid vio fue, por supuesto, el dragón diablo. Como no le gustaba que el barco pirata se moviera demasiado lento y pudiera perder fácilmente la energía mágica de la luna, el dragón diablo dejó el barco pirata y comenzó a buscar a Kid solo. Después de todo, después de que el dragón diablo absorbió la energía mágica del cielo, su velocidad de vuelo fue mucho más rápida que la del barco pirata. Y según la información de Jianli, el dragón diablo pronto llegó a Sauslu y encontró el rastro de Kid. En cuanto a la lluvia, fue causada por el pequeño dragón demoníaco que movilizó la energía demoníaca del cielo. Después de todo, el clima también es parte del cielo, y la energía mágica del cielo naturalmente tiene la función de controlar el clima. Las llamas están ardiendo. Antes de que se acercara, el dragón diablo hizo el primer movimiento y escupió una bocanada de llamas hacia el barco pirata de Kid. Gravedad fuera de control. Kid no esperaba que la figura en la distancia realmente viniera por él, y lanzó un ataque a esa distancia. Afortunadamente, me sorprendió, pero los movimientos de Kid no fueron lentos. Vi que usó hábilmente el poder de la energía mágica de la luna y arrojó directamente la llama escupida por el dragón diablo al mar. La lucha de las hormigas. Al ver que Kid descifró fácilmente su propio movimiento, de Bilx y a Olon estaba muy tranquilo, después de todo, el golpe en este momento fue solo un movimiento casual de él. El propósito de que el pequeño demonio haga esto es probar a Kid, no sea que Kid sea un tipo problemático como el anfitrión de Thunder Demon Kid. Aunque los pequeños piratas le dijeron al dragón diablo la fuerza de Kid antes, el dragón diablo no creerá lo que dicen. Afortunadamente, a través del truco de Kid, el dragón diablo también notó algunas pistas, es decir, la fuerza de Kid no es tan buena como la del anfitrión de Thunder Demon Kid. Después de todo, si el anfitrión del demonio del trueno Kid quiere romper el truco del pequeño dragón demonio, no hay necesidad de usar el poder de la energía mágica en absoluto. Pensando en esto, el dragón diablo también se sintió aliviado, pero en el siguiente segundo, la operación de Kid hizo que el dragón diablo fuera incapaz de entender. Vi a Kid usando la energía mágica de la luna, volando gradualmente en el aire y luego acercándose gradualmente al dragón diablo. Parecía que quería tener una batalla de hombre a hombre un reúno con el dragón diablo. Interesante. El dragón diablo no estaba enojado en absoluto, después de todo, parecía poder obtener la energía del diablo de la luna más rápido, entonces, ¿por qué no hacerlo? Nami. Recordatorio. Devil Dragon ya ha luchado contra Kid. Justo cuando el alma de Jianli regresó a su cuerpo, escuchó el pitido del sistema. El dragón diablo es bastante rápido. Después de que Jianli lo escuchó, no pudo evitar murmurar. Parece que la energía demoníaca de la luna está a punto de cambiar de manos. Si lo miras de esta manera, tienes que esperar una oportunidad para comenzar el próximo plan. Entonces Jianli comenzó a pensar en su plan nuevamente. Después de todo, el santo maestro había recuperado nueve encantos, y el dragón diablo estaba a punto de obtener la sexta energía mágica. Es solo que Jianli no tiene ni idea de cómo comenzar el plan, por lo que esperará un buen momento para echar un vistazo. Capítulo 133. Sur azul. Cañón de agua. Antes de que Kid se acercara, el dragón diablo quería darle un mal golpe primero. Hijo del santo señor. Kid esquivó el ataque del dragón diablo con una esquiva, y luego finalmente vio quién era, resultó ser el dragón diablo. Vino por mi energía diabólica. Pronto, Kid también se dio cuenta de por qué el dragón diablo vino aquí. Después de todo, también había visto la transmisión en vivo del dragón demonio, absorbiendo otra energía demoníaca en la pantalla de luz antes. En ese momento, Kid incluso se rió de la debilidad de Doflamingo, que ni siquiera podía proteger una energía demoníaca. Pero ahora que le sucedió este tipo de cosas, Kid, naturalmente, ya no podía reír. Después de todo, no podía sentir la presión del dragón diablo. Entrega la energía demoníaca. Cuando Kid se acercó, el dragón diablo también dijo directamente, después de todo, sería mejor si pudiera obtener la energía mágica sin usar sus manos. Por supuesto, el dragón diablo también se sintió desesperado. Soñando despierto. Efectivamente, Kid rechazó la propuesta del dragón diablo sin dudarlo, a pesar de que podía sentir la amenaza del dragón diablo. Pero si entregara su energía diabólica de esta manera, ¿no perdería Kid la cara? Aunque la cortina de luz de transmisión en vivo no estaba encendida, los miembros de la tripulación de Kid estaban mirando detrás de él, simplemente entregando la energía diabólica de la luna, ¿cómo puede dejarlo pasar el rato entre los hermanos menores en el futuro? Entonces vas a morir. Después de escuchar las palabras de Kid, el dragón diablo no se molestó en decir tonterías, por lo que levantó directamente las manos hacia Kid. Me temo que no tendrás éxito. Pero Kid obviamente también tiene un temperamento violento, inmediatamente replicó al dragón diablo y luego comenzó a controlar la energía diabólica de la luna. Arena voladora y piedras rodantes. El dragón diablo habitualmente usa la energía mágica del suelo para bloquear la percepción de Kid. Maldita sea. Kid no pudo evitar maldecir interiormente, porque a pesar de que tenía aquí de observación, su distancia de percepción era de sólo unos pocos metros en este truco del dragón diablo. Gravedad fuera de control. De ninguna manera, Kid sólo puede manipular la fuerza gravitacional circundante para defenderse del ataque furtivo del dragón diablo. Onda de choque. El dragón diablo no se detuvo, sólo agitó el puño y fue hacia Kid. Repulsión por gravedad. La aparición del dragón diablo fue descubierta rápidamente por Kid, y luego manipuló la gravedad nuevamente, derribando directamente al dragón diablo. En este momento, el dragón diablo no pudo evitar sentir un poco de dolor de muelas, sintió que el caparazón de tortuga creado por la gravedad de Kid era un poco complicado. No, no sólo tengo la energía diabólica de la tierra. Pero luego el dragón diablo reaccionó, no parecía necesitar luchar contra Kid en lugares cerrados. Corte de aire. Luego, el dragón diablo usó la habilidad de la energía mágica del cielo, pero Kid la bloqueó con gravedad. Veré cuánto puede soportar tu gravedad. Obviamente, el dragón diablo va a competir con Kid por la fuerza física. Maldita sea. Kid también está extremadamente ansioso. Aunque ha absorbido la energía diabólica de la luna y su condición física es mucho más fuerte que antes, definitivamente no será el oponente del dragón diablo. Si se prolonga, perderá el 100%. Tormenta eléctrica. En este momento, el dragón diablo cambió otro movimiento, y este era exactamente el poder de la energía diabólica del trueno. Gravedad fuera de control. Kid también volvió a disparar, pero esta vez ya no estaba a la defensiva. Extendió su mano y la apuntó directamente al dragón demonio, obviamente tratando de controlar la fuerza gravitacional a su alrededor. Tromba marina. Pero el dragón diablo tampoco es ciego, por lo que es imposible para él no ver los movimientos obvios de Kid. Luego, el dragón diablo usó el poder de la magia del agua para transformarse en una tromba de agua de 100 metros de altura. Parecía querer usar este truco para resolver a Kid. No está bien. En este momento, Kid finalmente entró en pánico, rápidamente canceló el ataque y su cuerpo se retiró rápidamente. Eres demasiado lento. Pero el dragón diablo estaba esperando esta oportunidad, y salió volando de la tromba de agua y voló directamente hacia Kid. Gravedad fuera de control. Al ver que el pequeño dragón demonio estaba a punto de acercarse a él, Kid se defendió rápidamente. Corte de aire. El dragón diablo primero usó el poder de la energía del diablo del cielo para evitar que Kid usar a la energía mágica de la luna para ejercer la gravedad, y luego golpeó a Kid nuevamente. Onda de choque. Finalmente, el puño del dragón demonio chocó con la onda gravitacional recién formada de Kid nuevamente. Pero esta vez, tal vez la onda gravitacional de Kid se construyó demasiado apresuradamente, por lo que el puño del dragón diablo la rompió fácilmente y luego golpeó a Kid con un puñetazo. Entonces el cuerpo de Kid se retiró violentamente y casi cae al mar. Y el golpe del dragón diablo casi mata a Kid. Después de todo, el atributo de fuerza del dragón diablo es al menos de nivel SS, pero el atributo de defensa de Kid no necesariamente tiene nivel SS. Corte de aire. El dragón diablo se paró en el aire y aprovechó la oportunidad para atacar a Kid dos veces. Me obligaste a hacer esto. La gravedad sobrecargada está fuera de control. Pero Kid todavía se negaba a rendirse en este momento, apretó los puños con ambas manos, instando a la energía diabólica de la luna en su cuerpo con todas sus fuerzas. Inmediatamente, toda la superficie del mar pareció estar controlada por Kid. Inumerables columnas de agua se levantaron del mar y finalmente se reunieron para formar un dragón de agua de decenas de metros de largo. Espectáculo de lujo. Sin embargo, la evaluación de The Vilks y Aolon del movimiento de Kid es promedio. Te mostraré el poder de la energía mágica del agua. Mientras decía eso, el dragón diablo se convirtió nuevamente en una tromba de agua de 100 metros de altura, y mientras instaba a la energía mágica del agua a volverse cada vez más fuerte, incluso el dragón de agua que Kid logró reunir se sintió abrumado por el poder de la energía mágica del agua. Fue manipulado y finalmente se fusionó lentamente con la tromba de agua. Maldita sea. Kid está a punto de vomitar sangre con ir ahora, nunca pensó que el truco que finalmente se le ocurrió sería descifrado por el dragón diablo tan fácilmente. Pero Kid estaba aturdido, pero eso no significaba que el dragón diablo estaría aturdido. Después de ver que Kid no se movía, el dragón diablo también estimuló la energía demoníaca del cielo y corrió hacia Kid. Gravitacional. Kid se sorprendió en este momento, solo quería usar la gravedad para defenderse, pero el dragón demonio agarró directamente el cuello y ni siquiera podía hablar. Pero Kid no tenía la intención de rendirse. Usó su mano para controlar la fuerza gravitacional, como si quisiera liberarse de los grilletes del dragón demonio. Pero el dragón diablo ya había comenzado a cantar el hechizo, y antes de que Kid pudiera mover sus manos, descubrió que ya no podía controlar la gravedad. Y Kid también sintió que la energía mágica de la luna en su cuerpo estaba disminuyendo gradualmente. No. La energía mágica es mía. Kid gritó de mala gana en este momento, pero el dragón diablo no tuvo tiempo de prestarle atención. Capítulo 134 AC Lost. Nuevo Mundo. Finalmente te encontré, TH. AC se puso en cuclillas encima de una casa, vio al grupo Black Bear TH en la distancia y no pudo evitar hablar consigo mismo. Ha estado persiguiendo a Black Bear TH durante mucho tiempo, y ahora finalmente los encontró en New World. AC no esperaba que Black Bear TH y su pandilla fueran tan valientes que regresaran al nuevo mundo desde el paraíso. Por supuesto, esto se debe principalmente a que AC se abandonó la persecución antes, lo que provocó que Black Bear TH cometiera un juicio erróneo, por lo que se atrevió a regresar a New World con la tripulación. Y la energía demoníaca del viento obtenida por Black Bear TH puede considerarse como una de su confianza, después de todo, después de absorber la energía demoníaca, su fuerza también ha aumentado en gran medida. Enseña. Inmediatamente, AC saltó de la casa y, en unos momentos, llegó al grupo Black Bear TH. Es AC. Black Bear TH no estaba demasiado sorprendido por la llegada de AC. Después de todo, New World era originalmente el lugar donde los piratas de Barba Blanca estaban activos, y era normal encontrarlos. Y TH es tan tranquilo, principalmente debido a la confianza en sí mismo provocada por el crecimiento de la fuerza. Mataste a TH, te voy a llevar hoy, TH. AC obviamente no quería saludar a Black Bear TH, y estaba a punto de hacerlo de inmediato. Espera, AC. Black Bear TH no parece tener prisa, todavía quiere tener una buena charla con AC. ¿No sería mejor para ti y para mí unirnos para explorar el mar? Resultó que Black Bear TH quería reclutar a AC. Después de todo, AC se convirtió en el capitán del segundo equipo de los piratas de Barba Blanca a una edad temprana, por lo que el potencial es naturalmente muy alto. Deja de soñar, enseña, no estaré con personas como tú. Pero AC, naturalmente, rechazó el reclutamiento de Black Bear TH con palabras justas. AC, ¿por qué eres tan persistente? ¿De qué sirve quedarse con Barba Blanca? Además, Barba Blanca es viejo, incluso si tiene un encanto de caballo, tal vez algún día lo haga. Pero Black Bear TH no se rindió y quiso esforzarse más. Basta, enseña, cállate. Pero antes de que Black Bear TH pudiera terminar de hablar, AC lo interrumpió. Después de todo, Barba Blanca es una de las personas que AC más respeta, por lo que, naturalmente, no quiere escuchar a Barba Negra enseñar sarcasmo Barba Blanca aquí. Golpe de fuego. Diciendo eso, AC comenzó a atacar directamente hacia Black Bear TH. Dado que este es el caso, solo puedo darte AC como moneda de cambio para Marine. Al ver que no había esperanza de reclutar a AC, Black Bear TH no pudo evitar murmurar para sí mismo. Resultó que Black Bear TH llevó a la tripulación de regreso a New World. Excepto que AC no continuó persiguiendo, también quería capturar a un gran pirata y entregárselo a Marine para que pudiera obtener una posición de Shichibuke y facilitar sus acciones futuras. Después de todo, los piratas en la primera mitad del parque, sin mencionar a Marine, incluso el propio Black Bear TH no puede menospreciarlos, por lo que quería venir a New World para probar suerte. Déjate ver el poder de Dark Fruit. Luego, Black Bear TH también usó su habilidad fruta del diablo. Agua oscura. Sur azul. Guadaña gigante girando cortesónico. Justo cuando el dragón diablo estaba absorbiendo la energía diabólica de la luna de Kid, alguien vino a interrumpir la situación. Y este spoiler no es otro que Kira, el miembro de la tripulación de los Kid Pirates. Kira, como Kid, es de South Blue, y los dos siguen siendo amigos. Al mismo tiempo, Kira también es la confidente de Kid, el almirante. Entonces Kid está en problemas ahora, y Kimmin sabe que la brecha entre él y el dragón diablo es demasiado grande, por lo que todavía hace un movimiento. Maldita sea. El dragón diablo también estuvo molesto por un tiempo, después de todo, absorbió bien, pero de repente se molestó. Cañón de agua. Luego, el dragón diablo usó el poder de la energía mágica del agua con una mano y derribó a Kira de un solo disparo. Basura. Entonces el dragón diablo se burló, luego ignoró a Kira, volvió la cabeza y continuó absorbiendo la energía diabólica de la luna en el cuerpo de Kid. Pronto, sin ser molestado por nadie, el dragón diablo absorbió con éxito la energía diabólica de la luna en su cuerpo. La energía diabólica de la luna es mía. El dragón diablo no pudo evitar estar un poco emocionado, y luego arrojó a Kid al mar. Aquí viene mi barco. Entonces The Vilksiaolon vio acercarse un barco pirata, y en este momento también descubrió que este barco pirata parecía ser el suyo. Entonces el dragón diablo dejó de preocuparse por Kid, se dio la vuelta y voló hacia su barco pirata. Ve y salva al capitán. Vamos. Vamos. Nuevo mundo. Hase, ¿es esta la única fuerza que tienes? Después de que Black Bear Teach luchó con Hase por un tiempo, no pudo evitar burlarse de él. Odioso. Hase no pudo evitar maldecir en su corazón en este momento, obviamente la fuerza de Black Bear Teach estaba más allá de sus expectativas. Fire Fli Fire Dharma. Pero Hase no se rindió, sino que continuó luchando contra Black Bear Teach. El viento. En este momento, Black Bear Teach también usó directamente el poder de la energía diabólica del viento para resolver rápidamente la batalla. En un instante, Black Bear Teach llegó a Hase. ¿Qué? Hase también se sorprendió, no esperaba que la velocidad de Black Bear Teach fuera tan rápida. Agua oscura. Entonces Black Bear Teach agarró directamente la mano izquierda de Hase y luego activó su habilidad fruta del diablo. Maldita sea. Elementalización. Hase trató de liberarse de Black Bear Teach, solo para descubrir que su mera mera fluid no podía ser usada. ¿Qué pasó? Hase estaba completamente aturdido, ¿podría ser esta también la habilidad de la energía mágica de Black Bear Teach? Sorprendido, Hase. Al ver que tenía la oportunidad de ganar, Black Bear Teach no pudo evitar sentirse orgulloso. Mira el puño. Hase no quiere ignorarlo. Aunque no puede usar mera mera fluid, sus puños no son vegetarianos. El viento. Black Bear Teach giró la cabeza para evitar el puño de Hase, y luego activó el poder del demonio del viento. Maldita sea. Hase fue cegado por el fuerte viento, y luego Black Bear Teach lo golpeó. A pesar de que Hase se observa Tionaki lo notó, no tuvo tiempo de reaccionar y fue golpeado directamente en el abdomen por Black Bear Teach. Tornado. Entonces Black Bear Teach arrojó directamente a Hase, y luego sopló un gran tornado, envolviendo directamente a Hase. Para cuando el tornado se disitó, Hase se había desmayado. Black Bear Teach también se acercó rápidamente, sosteniendo a Hase en sus manos, y luego saludó a su tripulación, parecía que Black Bear Teach quería irse de aquí rápidamente. Esto también es normal, porque el nuevo mundo es el sitio de las actividades de los cuatro emperadores. Por si acaso, Black Bear Teach decidió escabullirse primero, después de todo, su objetivo se había logrado. Capítulo 135 Prólogo a la guerra de la cumbre Nami Recordatorio. El pequeño dragón demonio ha obtenido la energía diabólica de la luna. Jianli, que estaba durmiendo, de repente escuchó el pitido del sistema. Oye, parece que no hay una buena posibilidad. Jianli no pudo evitar murmurar para sí mismo, quería comenzar el siguiente paso, pero sintió que no había un buen momento. Por cierto, System, ¿está pasando algo grande recientemente? Inmediatamente, Jianli preguntó sobre el sistema, queriendo ver si el sistema podía darle algo de inspiración. Hase acaba de ser atrapado por Black Bear Teach en New World. ¿Qué? Pero la respuesta del sistema confundió un poco a Jianli. ¿Por qué Hase todavía fue atrapado por Black Bear Teach? Después de todo, la trama del libro original parece haber sido cambiada por él. Inesperadamente, Hase todavía está condenado. ¿Entonces Barba Negra tiene la intención de darle Hase a Marine? En este momento, un destello de inspiración brilló en la mente de Jianli, y de repente pareció pensar en algo. Sí. Mi buen amigo, ¿no quieres venir al campo de batalla así? Jianli se tocó la barbilla, luego murmuró, y un plan nació en su corazón. ¿Guerra de cumbres? ¿Esto va a ser mucho más animado que en el libro original? ¿No se va a destruir el cuartel general naval? Sí, puedo elegir el cuartel general naval como la ubicación del nuevo plan. Inmediatamente, Jianli tuvo una idea en mente. Dado que la guerra de la cumbre estallará tarde o temprano, no le importa hacer que el cuartel general naval sea más animado. Sistema, abra la cortina de luz en vivo para mí y seleccione el cuartel general naval para la ubicación de proyección. Solo hazlo, Jianli también ordenó directamente el sistema. Además, agregue las palabras Fifting Battle en la cortina de luz en vivo. Por supuesto, Black Bear Teats no debería entregarse a Marine, pero Jianli puede calentarlo primero, después de todo, este es un gran espectáculo. Después de dar instrucciones al sistema, Jianli también comenzó a pensar en los protagonistas de este drama. Cuartel general naval. ¿Cómo va esto? Sengoku miró la cortina de luz en vivo en el cielo, pero parecía un poco perplejo. Después de todo, los ocho kis demoníacos habían nacido hace mucho tiempo, por lo que rara vez ha visto la cortina de luz en vivo abierta recientemente. ¿Podría ser que el dragón diablo quiera apoderarse de la energía diabólica de la montaña? Pronto, Sengoku comenzó a pensar, y el objetivo de su sospecha era, naturalmente, el diablo. Después de todo, la capacidad del diablo para causar problemas no es ordinaria. Y solo hay dos cosas en Marine, hechizos y energía mágica, que son más dignas de atraer la atención de los demonios. Sin embargo, Marine tiene el hechizo ki de los ocho demonios principales, por lo que Sengoku estimó que la probabilidad de que el santo señor y los demás vengan no es alta, por lo que naturalmente adivinó al dragón demonio. Por cierto, ve a preguntarle a papá, ¿ves si tiene una manera de lidiar con el dragón diablo? En este momento, Sengoku también pensó de repente en el padre todopoderoso. Después de todo, Marine ahora parece no tener otra forma de contener al dragón diablo, excepto el rastreador de energía mágica. Pero papá le dijo una vez a Sengoku que si la energía mágica se inhala en el cuerpo durante demasiado tiempo, el rastreador de energía mágica puede no funcionar. Entonces, por si acaso, Sengoku decidió preguntarle a papá si había alguna otra forma de lidiar con el dragón diablo. Por supuesto, Sengoku no se olvidó de dejar que otros marines fortalecieran su vigilancia. Después de todo, hay garpen la marina, por lo que incluso si el dragón diablo viene por la fuerza, la marina no estará indefensa. Pero antes de que Sengoku pudiera ir demasiado lejos, los tres personajes Arumagedon aparecieron repentinamente en la pantalla en la cortina de luz en vivo. Gran batalla. Sengoku estaba atónito, pensó que era el dragón diablo quien iba a causar problemas, pero mirándolo de esta manera, no parecía ser el caso. Después de todo, si el dragón diablo viniera solo, podría no llamarse una batalla decisiva, y podría haber otras razones para ello. Reunión. Pero Sengoku no tuvo tiempo de pensar demasiado y rápidamente convocó a los ejecutivos de la marina a una reunión. Norte azul. ¿Cuartel general naval? ¿Armagedon? Laosha, que estaba leyendo un libro, no pudo evitar murmurar cuando vio la cortina de luz en vivo en el cielo, obviamente también estaba un poco perplejo. Pero después de todo, el cuartel general naval es el hogar de muchas de las principales fuerzas de combate, y se puede decir que es uno de los lugares más difíciles de atacar en el mar. Y ahora, algunas personas realmente consideran este lugar como un lugar para una batalla decisiva. ¿Qué quiere hacer el señor de la cortina de luz? En este momento, Laosha no pudo evitar pensar en loco. Pero está bien, Barba Blanca, tengo un gran regalo para ti. Pero luego a Laosha no le importó, y luego murmuró para sí mismo, después de todo, no estaba perdiendo el tiempo mientras ocultaba sus huellas, y el cuartel general naval obviamente tiene poco que ver con Barba Blanca, por lo que Laosha, naturalmente, no tiene interés. Por cierto, tal vez puedas leer el periódico más cercano. Sin embargo, Laosha todavía decidió ver si había algún evento importante en los periódicos. Después de todo, si te atreves a decir la palabra Fifting Battle en la pantalla de luz en vivo, significa que puede haber una gran batalla en el cuartel general naval. Y de acuerdo con la comprensión de Laosha del señor de la cortina de luz, siente que habrá muchas fuerzas involucradas en esta batalla decisiva. Después de todo, el maestro de la cortina de luz no es un tipo que se preocupa por la vida a primera vista. Por supuesto, si los piratas de Barba Blanca estuvieran involucrados, entonces Laosha definitivamente iría allí, por lo que necesita investigar cuidadosamente. Moby Dick. Gulalalala la batalla final. Barba Blanca no pudo evitar reírse, obviamente curioso al respecto también. Armagedón. Por alguna razón, Marco siempre se sentía un poco nervioso después de ver estas palabras, como si este asunto estuviera relacionado con los piratas de Barba Blanca. Por cierto, no sé cómo está Asse ahora. En este momento, Marco también pensó en Asse. Usemos el error del teléfono para contactarlo más tarde. La isla de los pescadores. Armagedón. ¿Qué significa esto? Basa miró la imagen en la cortina de luz en vivo y no pudo evitar murmurar, obviamente no entendió el significado. Santo señor, ¿cómo está tu hijo recientemente? En este momento, Basa también le preguntó al santo maestro, después de todo, ella no tiene planes de dejar que los demonios vayan al cuartel general naval para causar problemas, por lo que el mayor sospechoso es, sin duda, el hijo del santo señor, el dragón diablo. Después de todo, el dragón diablo no escuchará la orden de su Basa. ¿Cómo lo sé, Basa, no puedo contactarlo? Sin embargo, el santo maestro también ignora todo esto. Entonces será mejor que encuentres un momento para contactar a tu hijo. Si algo grande sucede en el cuartel general naval, tal vez podamos recuperar su hechizo en el caos. En este momento, Basa también volvió el tema al talismán. Después de todo, era una cuestión de sí misma, y Basa creía que al santo maestro le importaría. Está bien, Basa, prestaré atención. El santo maestro finalmente se interesó, y luego se fue de aquí solo, aparentemente tratando de encontrar una manera de contactar a su hijo, el dragón diablo. Esta novela la estás escuchando en Felix Novel, si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 136 Trading Paraíso. ¿Dónde está la ubicación en la cortina de luz? Al regresar a Grand Line, el pequeño dragón demonio miró la pantalla en la cortina de luz en vivo en el cielo y no pudo evitar preguntar a los pequeños piratas a su lado. Jefe, ese es el cuartel general naval, Marineford. Pronto, los pequeños piratas le dijeron al dragón diablo la respuesta. Después de todo, el cuartel general naval también es un edificio emblemático en el mundo pirata, por lo que no importa cuán malos sean estos piratas, sabrán algo más o menos. ¿Cuartel general naval? Después de escuchar las respuestas de los pequeños piratas, el dragón diablo no pudo evitar murmurar. Sí, jefe, y parece haber una energía mágica dentro del cuartel general naval. En este momento, los pequeños piratas parecían haberse resignado a su destino y lo sumaron apresuradamente como si pidieran crédito. Entonces, ¿qué energía mágica obtuvo Marine? Al escuchar esto, el dragón diablo también se interesó un poco, después de todo, estaba a solo dos piezas de reunir las ocho energías demoníacas. Uh, no estoy seguro, pero la energía mágica de Marine parece ser capaz de hacer que la gente sea más grande. Pero los pequeños piratas no saben mucho sobre la energía mágica, por lo que solo pueden describir la situación después de que Osta absorba la energía mágica del dragón diablo. Es la energía mágica de Boggan. Tan pronto como el dragón diablo lo escuchó, entendió qué tipo de energía demoníaca era. Después de todo, entre las ocho principales energías demoníacas, solo la energía demoníaca de la montaña y la energía demoníaca de la tierra podrían cambiar el cuerpo del anfitrión. Pero la energía diabólica de la tierra ya ha sido obtenida por su dragón diablo, por lo que, naturalmente, solo queda la energía diabólica de la montaña. Es padre, ¿qué cosas grandes quieren hacer? Después de descubrir la energía demoníaca que poseía el cuartel general naval, el dragón diablo naturalmente comenzó a pensar en lo que estaba pasando, y supuso que el objetivo era su padre, el santo señor y los demás. Después de todo, el hechizo del santo señor parece estar en manos de Marine también. Pocos habían, el santo maestro y los demás también se preguntaban, si el pequeño dragón demonio quería hacer algo en el cuartel general naval, ¿eh? ¿Padre me está contactando? Sin embargo, justo cuando el dragón diablo estaba pensando, el señor de repente lo contactó. ¿Podría ser que mi padre quiera pedirme que vaya al cuartel general naval? En este momento, el dragón diablo no pudo evitar pensar locamente. Padre, ha pasado mucho tiempo. Al final, The Vilksiaolon decidió tener una buena charla con su padre, Olilor. Después de todo, si Olilor y los demás realmente planeaban ir al cuartel general naval para hacer algo, entonces podría aprovechar la oportunidad para pescar en aguas turbulentas y ver si podía obtener la montaña en el cuartel general naval se obtuvo energía mágica. Mi hijo Xiaolon, ¿quieres ir al cuartel general naval pronto? Pero lo que el dragón diablo no esperaba era que el señor y los demás no parecieran tener planes de ir al cuartel general naval. No, padre, no voy a ir al cuartel general naval. Dado que el señor y los demás no planean ir al cuartel general naval, el dragón diablo, naturalmente, no quiere ir solo a esta agua fangosa. Después de todo, aunque su dragón diablo tiene la fuerza del emperador, el cuartel general naval también es una de las pocas grandes fuerzas en el mundo pirata. Una vez causó que Sonksu y Bogan entre los ocho demonios sufrieran mucho, por lo que el diablo Xiaolon no quería golpear la puerta tan imprudentemente. Ya veo. Después de escuchar la respuesta del dragón diablo, el santo maestro también estaba un poco perplejo. Después de todo, ¿quién querría ir al cuartel general naval si no fuera el dragón diablo? Cuartel general naval. Oye. Después de que terminó la reunión y los ejecutivos de la marina abandonaron la sala de reuniones, Sengoku se sentó solo en la silla y no pudo evitar suspirar. Porque aunque los ejecutivos de la marina tuvieron una discusión hace un momento, no obtuvieron ningún resultado. Marina acaba de hacer dos peores conjeturas. Una es que puede haber dos grupos piratas de los cuatro emperadores atacando juntos el cuartel general naval. Debido a que Garp existe en el cuartel general naval, si viene un solo grupo pirata de los cuatro emperadores, no hay posibilidad de ganar. La segunda peor suposición es que los seis demonios restantes de los ocho demonios pueden unir fuerzas con los dragones demonios para atacar el cuartel general naval. Después de todo, tanto el hechizo como la energía mágica son lo que necesitan los demonios, por lo que de esta manera, pueden unir fuerzas. Esperemos que no sea tan malo. Sengoku solo podía orar en su corazón por fin, porque siempre tenía un mal presentimiento. Unos días más tarde, Sengoku finalmente supo la fuente de su incómoda premonición, porque un pirata llamado Marshall D.T.H. capturó a Ace, el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. Por supuesto, Sengoku sabía la noticia precisamente porque Marshall D.T.H. propuso un trato a Marine. Quiere poner a Ace a disposición de Marine, y todo lo que Marshall D.T.H. está pidiendo es una posición de siete señores de la Guerra del Mar. Pero Sengoku también tiene muy claras las consecuencias de aceptar la transacción, lo que inevitablemente enojará a Four Emperor Sweet Beard. Para entonces, me temo que Marine tendrá una gran pelea con los piratas de Barba Blanca. Por supuesto, Sengoku también sabía que las cosas no serían tan simples. Porque aunque Barba Blanca tiene el poder del reino emperador señor, Marine también tiene a Garp. En lo que respecta al poder de combate superior, el gran problema entre las dos partes es una situación de uno por uno. Pero la fuerza de los capitanes de los otros equipos de los piratas de Barba Blanca es algo desigual. Para lidiar con ellos, Marine y Admiral son más que suficientes. Pero lo que preocupa a Sengoku es que si Marine realmente lucha con los piratas de Barba Blanca, definitivamente habrá fuerzas para involucrarse. Por ejemplo, demonios, definitivamente no renunciarán a esta oportunidad. Y este es probablemente el verdadero significado de las tres palabras Fifting Battle en la cortina de Luz de Transmisión en vivo. Después de todo, puede haber muchas fuerzas involucradas. Tal vez Marineford estará en caos para entonces. Oye, tengamos una reunión. Pensando en esto, Sengoku también tenía algunos dolores de cabeza, por lo que simplemente llamó a la alta gerencia de Marine a una reunión para discutir este asunto colectivamente. Sengoku, ¿qué necesitas discutir recientemente? Garp Bostezoy entró lentamente en la sala de conferencias. Sengoku no prestó atención a Garp, sino que esperó a que llegaran los ejecutivos de la Marina antes de contarlo todo. Aquí está la cosa, había un tipo llamado Marshall de Teats que propuso un trato a Marine. Marine 3 Almirante y otros no hablaron, después de todo, no hay precedentes de piratas y Marine para hacer negocios antes. Por ejemplo, Doflamingo usó Tian Sanjin para comerciar con Marine a cambio de una posición de Shichibukai. Por lo tanto, los ejecutivos de la Marina presentes aquí no estaban muy sorprendidos, a lo sumo, sus caras eran un poco feas. Después de todo, Marine hizo un trato con los piratas. Para ser honesto, siempre me sentí un poco avergonzado. Capítulo 137 T. Ase va a la cárcel cuartel general naval. Marshall de Teats capturó a Potter C. Ase, el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, a cambio de una posición de Shichibukai. Pero lo que Sengoku dijo a continuación sorprendió a todos los presentes. Es increíble, un pirata desconocido puede derrotar al hijo de Barba Blanca. HMPH, todos los crímenes deben ser eliminados. Oye, otoño lleno de acontecimientos. As. En este momento, Gark también estaba un poco confundido, ¿por qué no es este su nieto Asse? ¿Por qué fue arrestado Asse? Ejem, así que quiero que todos discutan, ¿estás de acuerdo con el acuerdo de Marshall DTH? Sengoku tosió dos veces, silenció a los demás y luego volvió el tema al trato. HMPH, estoy de acuerdo con el trato. Sonó una voz de aprobación, pero para sorpresa de los demás presentes, fue Sakazuki quien dijo esto. Debes saber que Sakazuki no es bueno para ver piratas. No esperaba que fuera el primero en aceptar este trato. Creo que podemos usar a Asse para enganchar a Barba Blanca, y luego, mientras pongamos una red en el cuartel general naval, Barba Blanca morirá naturalmente. Al ver las expresiones de sorpresa de otras personas, Sakazuki no pudo evitar explicar. Resulta que el propósito de Sakazuki no es Asse, sino cuatro emperadores Barba Blanca. Solo se puede decir que Sakazuki merece ser mariscal en el futuro, y su coeficiente intelectual está en línea. Todos quedaron atónitos, no esperaban que Sakazuki pensara hasta ahora. Sakazuki tiene una buena idea. Inmediatamente, algunas personas se hicieron eco del punto de vista de Sakazuki. Después de todo, Barba Blanca ama más a sus hijos, lo cual es algo muy conocido en el mundo pirata. Por lo tanto, Barba Blanca, naturalmente, no dejará a Asse solo, por lo que incluso si Marine realmente puso una red en Marineford, Barba Blanca definitivamente mordirá el anzuelo. De esta manera, si una posición de Shichibuka se puede intercambiar por la vida de cuatro emperadores Barba Blanca, sin duda será muy rentable. Incluso Garp frunció el seño cuando escuchó esto. Aunque no quería que Asse fuera un prisionero, desde el punto de vista de Marine, lo que dijo Sakazuki fue realmente razonable. No, Asse no puede ser atrapado, o su identidad quedará expuesta. Pero en este momento, Garp de repente pareció haberse dado cuenta de algo y rápidamente se recordó a sí mismo en su corazón. Pero Garp no pudo pensar en ninguna forma de rechazar el trato por un tiempo. Después de todo, no puedo decirle al resto de Marine que Asse es mi nieto de Garp, así que no puedo dejarlo oír a la cárcel. Ni siquiera el Garp de piel gruesa podría haber dicho eso. Sakazuki lo dijo bien. Sengoku también confirmó los pensamientos de Sakazuki al principio, pero luego continuó. Pero no lo olvides, los demonios todavía están mirando al cuartel general naval. Si vamos a la guerra con los piratas de Barba Blanca, entonces creo que los demonios definitivamente no serán tan honestos, y tal vez vengan y se involucren. Sengoku también señaló las desventajas después de la transacción. Parece que estar al lado de rechazar la transacción. Es terrible. H.M.P.H., maldito diablo. ¿Hay alguna solución completa? En este momento, incluso el corazón de Sakazuki estaba un poco sacudido. No estaba preocupado por los piratas de Barba Blanca. Después de todo, a excepción de Barba Blanca, los otros capitanes de los piratas de Barba Blanca eran problemas menores, no vale la pena mencionarlos. Pero el poder de combate del lado del diablo es bastante complicado. Bien. Garb no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando escuchó lo que dijo Sengoku. Después de todo, mientras no haya comercio, encontrará un momento para rescatar a Hase más tarde. En ese caso, votemos a mano alzada. Al final, Sengoku también dejó que los ejecutivos de Marine tomaran sus propias decisiones. Si está de acuerdo con la transacción, por favor levante la mano. Sin embargo, cuando Sengoku dijo esto, nadie levantó la mano, ni siquiera Sakazuki, que había aceptado el trato hace un momento, era indiferente. Obviamente, también tenía un patio de acero en su corazón y conocía las consecuencias de la guerra de Marine. En ese caso, declaró. Sengoku estaba a punto de anunciar el resultado, pero su error telefónico lo cortó. Hola, este es el cuartel general naval, y yo soy el almirante de la marina Sengoku. Y Sengoku miró el error del teléfono y lo conectó rápidamente, porque no fueron otros que los cinco ancianos quienes llamaron al error del teléfono Sengoku. Sí, entiendo, Lord Feifelders. Entonces cinco ancianos no sabían lo que le dijeron a Sengoku, pero la cara de Sengoku cambió repentinamente, como si escuchara algo impactante. ¿Por qué estoy un poco nervioso? En este momento, Garp entró en pánico inexplicablemente, siempre sintió que la transacción parecía estar hecha. Marine acepta la transacción de Marshall DTH, que se ejecutará inmediatamente. Pronto, Feifelders colgó el error del teléfono, y Sengoku también se dio la vuelta y ordenó solemnemente. ¿Qué? Hum. Ya veo, Sengoku. Los comentarios de Sengoku naturalmente despertaron el alboroto de la alta gerencia de Marine. Después de todo, casi habían completado la votación para rechazar el acuerdo antes, pero ahora Sengoku cambió repentinamente sus palabras. Obviamente, cinco ancianos le emitieron una orden obligatoria. Sengoku, ¿qué está pasando aquí? Garg también preguntó apresuradamente en este momento, y su rostro no se veía muy bien, porque hace obviamente podía escapar de este desastre de la prisión. Oye. Sengoku miró la cara líbida de Garg y no le importó. Pensó que Garg no estaba satisfecho con la intromisión de los cinco ancianos, así que suspiró y explicó a todos. Cinco ancianos me dijeron la verdadera identidad de Potercas de Ace, él es el hijo de Roger, el One Piece. En este momento, Sengoku también explicó la razón, lo que de repente hizo que la sala de conferencias que finalmente había estado en silencio volviera a ser ruidosa. El hijo de Roger. H.M.P.H., sangre pecaminosa. Es terrible. As. Garg también estaba sentado en la silla decadentemente en este momento, no esperaba que la identidad de Ace todavía estuviera expuesta. No se preocupen demasiado, todos. Cinco ancianos entregarán temporalmente la organización CPE a Marine para esta operación. Sengoku continuó diciendo, y esto es una bendición entre las desgracias, al menos el poder de combate de Marine no se extenderá tanto. Dado que ese es el caso, todos deberían darse prisa y prepararse. Pero Sengoku vio que la atmósfera no era la correcta y terminó la reunión apresuradamente. Unos días más tarde, el trato se hizo y Ace también fue encerrado en Impel abajo. Al mismo tiempo, una noticia se extendió por el mar a una velocidad muy rápida. Capítulo 138 Stormy Storm. Nami. Por cierto, sistema, Ace ha sido entregado a Marine por Barba Negra ahora? Jianli se quedó en la cabaña y comenzó a preguntar sobre los movimientos de Ace. Entregado, y Ace ha sido encarcelado por Marine en Impel Down. La velocidad de Marine no es mala. Jianli no pudo evitar asentir después de escuchar la respuesta del sistema. Después de todo, cuanto más rápido era Marine, más rápido se podía implementar su plan. Entonces, ¿qué términos negoció Marine con Barba Negra? Pero en este momento, Jianli de repente sintió un poco de curiosidad, porque la línea de tiempo actual ya es diferente del trabajo original, porque ninguno de los siete señores de la Guerra del Mar ha sido eliminado. Incluso Lao Sha, que debería haber codiciado la exposición de Plutón y debería haber sido expulsado, sigue siendo Shichibukai ahora. Entonces Jianli sintió mucha curiosidad por un tiempo por saber qué tipo de condiciones ofreció Marine para finalmente que Black Bear TH aceptara el trato. Shichibukai. ¿De acuerdo? Jianli estaba atónito. ¿No está Shichibukai completo ahora? ¿Es posible que Marine quiera aumentar el número de personas y convertirse en Hachibukai? Marine tiene la intención de reemplazar la cuota de Shichibukai. Han llamado por la fuerza al actual Shichibukai. Si Shichibukai no va al cuartel general naval, después de la Guerra de la Cumbre, será removido. Cuando el sistema dijo esto, Jianli reaccionó naturalmente, porque en la línea de tiempo original, Marine también hizo lo mismo. Y Jianli, que había descubierto el progreso actual de la Marina, también llegó a la cubierta y compró un periódico de Neuswirt. El capitán del segundo equipo de los piratas de Barba Blanca, ASE, está en la cárcel. Cuatro emperadores Barba Blanca está furioso. ¿Ha sucumbido este Morgans? Ya no puedes hacer esto. Jianli chasqueó los labios después de leer el periódico, porque sintió que el periódico estaba escrito de una manera mediocre, que era completamente diferente del estilo de Morgans en el pasado. Pero afortunadamente, Jianli también sabía a través de los periódicos que la noticia del encarcelamiento de ASE se había extendido por el mar, lo que significaba que la Guerra de la Cumbre podría no estar muy lejos. Por cierto, muéstrale a Yamato, ¿no está teniendo una aventura con ASE? En este momento, Jianli de repente pareció pensar en algo, y debido a que Yamato no tenía a dónde ir antes, Jianli simplemente la dejó establecerse en el Nami. Después de todo, el fantasma sabe dónde está Momonosuke ahora. Yamato. Pronto, Jianli encontró a Yamato en la habitación de Nami. Parecía que Nami y Yamato se llevaban muy bien. ¿Qué pasa, Jianli? Yamato se puso de pie con una expresión de perplejidad en su rostro. Jianli no habló, pero le entregó el periódico en la mano. ¡As! Y Yamato no pudo evitar exclamar cuando vio el nombre de la persona en el periódico. Según mi información, hay una buena posibilidad de que ASE sea ejecutado públicamente por Marine. Después de que Yamato terminó de leer el periódico, Jianli continuó agregando. ¿Qué? ASE él. Yamato, naturalmente, se sorprendió mucho cuando escuchó eso. ¿Pero por qué? Pero todavía estaba un poco perpleja. Después de todo, esto llevaría a una batalla entre Marine y Four Emperors, por lo que Yamato sintió que debía haber otras razones. Porque el padre de ASE es Gore de Roger. Jianli expuso casualmente la identidad de ASE, pero no le importó. Después de todo, cuando comience la Guerra de la Cumbre, todo el mundo conocerá la verdadera identidad de ASE, por lo que no está de más decírselo a Yamato y Nami en este momento. ¿Qué? ASE es el hijo de One Piece. Ahora, incluso Nami, que estaba viendo el programa, no pudo evitar hacer un sonido de sorpresa. Voy a volver a Wano Kuni para encontrar a Kaido. Yamato luego caminó así a la puerta, obviamente no era estúpida, pensando que podría rescatar a ASE con sus propias fuerzas. Y este es en realidad uno de los planes de Jianli. Solo quiere que Kaido participe en la Guerra de la Cumbre, después de todo, es tan animado. Yamato, ¿crees que tienes la oportunidad de volver a salir después de regresar? Por supuesto, Jianli definitivamente no dejará que Yamato regrese a Wano Kuni así, después de todo, una vez que regrese, probablemente Kaido la encerrará por la fuerza. En ese momento, Kaido probablemente estará ocupado atacando el territorio de los piratas de Barba Blanca como en la línea de tiempo original, ¿cómo puede salvar a ASE? Debido a que la relación entre Kaido y Roger, Barba Blanca no es muy buena, por lo que, naturalmente, no pensará en salvar a ASE. Esto. Después de escuchar las palabras de Jianli, Yamato no pudo evitar detenerse, porque sintió que lo que dijo Jianli era realmente razonable. Y ya no tiene la energía mágica del agua en su cuerpo, por lo que será extremadamente difícil escapar de Wano Kuni nuevamente. Pero por un tiempo, Yamato no pudo pensar en una buena solución. Ahora estaba en un desastre y no podía calmarse después de escuchar dos noticias explosivas por un tiempo. Yamato, no te preocupes. Marine no ha anunciado la noticia de que ASE será ejecutado. Tal vez mis noticias estén equivocadas. Jianli continuó, naturalmente sabía que ASE definitivamente sería ejecutado, pero en este momento planeaba apaciguar a Yamato, para que ella no pensara en ir a Impel para robar la prisión en ese momento. Tienes razón. En este momento, Yamato se obligó a calmarse, y era hora de que Nami se inclinara, como si quisiera consolar a Yamato. Jianli vio lo poderosa que era Nami, así que simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación de Nami. Cuartel General Naval. Oye. Sengoku, que estaba lidiando con los deberes oficiales de la Marina, no pudo evitar suspirar irritado en este momento. Debido a la decisión de Five Elders, la presión sobre Marine ha aumentado enormemente. Y esto es todavía antes del anuncio de la ejecución de ASE, la estresante situación de Marine. Sengoku ahora puede imaginar la presión sobre Marine después del anuncio de que ASE será ejecutado. Después de todo, además de enfrentarse a Four Emperor Sweet Beard, Marine definitivamente se enfrentará a One Piece Roger. Debido a que Roger había sido resucitado por el poder del hechizo de rata antes, definitivamente no vería a su hijo ser ejecutado por Marine. ¿Roger? ¿Podría ser que los cinco ancianos estén tratando de enganchar a Roger? En este momento, Sengoku no pudo evitar que un destello de inspiración brillara en su mente, y no pudo evitar adivinar los motivos de Five Elders. Cuanto más piensa en Sengoku, más probable es que piense que es posible. Después de todo, Roger es alguien que ha estado en la última isla y conoce la historia del siglo en blanco, y esto es probablemente lo que más preocupa a Five Elders. Y además de Roger, hay demonios a la vuelta de la esquina. Pensando en esto, Sengoku tiene aún más dolores de cabeza, porque incluso con la ayuda de la organización CP del lado de Marine, Marine todavía está muy por detrás en términos de poder de combate de alto nivel. Después de todo, Barba Blanca también es la fuerza del reino emperador señor ahora, sin mencionar a esos demonios. Desafortunadamente, Sengoku aún no lo sabe, pero Gianli planea llevar a los cuatro emperadores caído a la guerra de la cumbre. Capítulo 139 Sumituar. Unos días más tarde. Cuartel General Naval. Oye, mira, Shichibukai. No soy ciego, hermano. Mira, Ankok, la mujer más bella del mundo. El Cuartel General Naval de hoy es extraordinariamente animado, porque los Shichibukai forzados por la Marina han llegado al Cuartel General Naval uno tras otro. Pronto, se celebró una reunión en Marineford. Shalokedar no pudo llegar al Cuartel General Naval, por lo que Marina lo retiró de los Siete Señores de la Guerra del Mar. Tan pronto como comenzó la reunión, Sengoku le dio a Shichibukai un gran golpe y tomó la iniciativa al anunciar que Laosha sería eliminado de la lista de Shichibukai. Por supuesto, no todo es porque Laosha no quiera venir, sino porque Marine no puede encontrar dónde está Laosha ahora. Uno puede imaginar cuán profundo se esconde Laosha ahora. Furfur, furfur, da miedo. Hum. Pero obviamente Shichibukai son algunos piratas perversos, no tomaron en serio las palabras de Sengoku. Si no tiene objeciones, después de medio mes, Marine ejecutará públicamente a Potercas de A.C. Sengoku no se vio afectado y continuó hablando, y todos en Shichibukai, naturalmente, no tenían objeciones. Después de todo, ya habían considerado claramente el plan de Marine antes de venir. Entonces llamemos a esta operación Guerra de la Cumbre. Al mismo tiempo, una noticia de que Asha está a punto de ser ejecutado públicamente también fluye hacia el mar. La isla de los pescadores. Ximu, ¿qué noticias tienes? Los seis demonios comenzaron una videollamada, y Baza fue la primera en preguntar. Naturalmente, entendió que era imposible para Ximu contactarlos sin ninguna razón, obviamente había algo mal. Hermanos y hermanas, parece que entiendo el significado detrás de la Cortina de Luz. Ximu no dijo nada, y luego le contó a Baza y a los demás la noticia de que Asha estaba en prisión y estaba a punto de ser ejecutado por Marine. Nisi, ¿qué quieres decir con que este humano llamado Asha será ejecutado por Marine, y luego Barba Blanca, uno de los cuatro emperadores, vendrá a rescatarlo? Aún así, ¿por qué la batalla entre las dos fuerzas se llama una batalla decisiva? No seas estúpido, Dicui, quien dijo que otras fuerzas no pueden unirse. Después de escuchar la narración de Ximu, otros demonios también hablaron uno tras otro. Así es, pensé que podríamos aprovechar la oportunidad de pescar en aguas turbulentas y obtener todos los encantos restantes del Santo Maestro. Hay que decir que el pensamiento de Ximu sigue siendo muy claro. Esto es natural, pero si hay una posibilidad, creo que podemos deshacernos del mago que puede deletrear el hechizo Ki primero. De esta manera, al menos todos ya no tendrán que preocuparse por ser enviados de regreso al infierno del diablo. Inmediatamente, Basha asintió y aceptó el plan, pero a diferencia de Ximu, su atención estaba en el anciano, después de todo, la existencia de la maldición Ki los dejó sin dormir e inquietos. Eso es todo, Wesuor, iremos al cuartel general naval entonces. Pronto, los cinco demonios en la isla de los hombres peces también estuvieron de acuerdo uno tras otro. Naturalmente, era imposible para ellos rechazar esta gran oportunidad. Santo señor, ¿quieres llamar a tu hijo? ¿No necesita energía mágica? Recuerdo que Marine parece tener una ola de energía mágica. Después de terminar la llamada con Ximu, Basha también le preguntó al Santo Maestro, después de todo, la fuerza del dragón diablo no es débil, y sería bueno tener un ayudante. Está bien, le contaré la noticia más tarde. Después de reflexionar por un tiempo, el señor decidió traer al dragón diablo, porque no importa cuán amable y filial fuera la relación entre él y el dragón, al menos todos eran demonios. Moby Dick. Papá. Ace está a punto de ser ejecutado por Marine. Marco, que vio las noticias en el periódico temprano en la mañana, también le contó apresuradamente la noticia a Barba Blanca. ¿Qué? Entonces vamos a salvar a Ace. No te preocupes, debemos ser rescatados, pero tenemos que prepararnos. Pero antes de que Barba Blanca pudiera hablar, los capitanes de los piratas de Barba Blanca no pudieron evitar discutir. Silencio. Barba Blanca también se puso de pie en este momento y comenzó a hablar. Ve, apunta al cuartel general naval. Pero Barba Blanca no dijo mucho, y su actitud se expresó en una oración. Y los capitanes de los diversos equipos de los piratas de Barba Blanca naturalmente actuaron rápidamente y, naturalmente, no renunciarían a Ace. Norte Azul. ¿El hijo de Barba Blanca está a punto de ser ejecutado? Laosha miró las noticias en el periódico esta mañana y no pudo evitar murmurar. ¿Eso significa que Barba Blanca irá al cuartel general naval, no? Entonces Laosha comenzó a hablar consigo mismo. Entonces es hora de irte, Barba Blanca, espero que te guste el regalo que he preparado para ti. Mientras hablaba, Laosha tiró el periódico a un lado, mientras se levantaba y caminaba así a la puerta. Nami. Gianli. Gianli, que estaba durmiendo, fue despertado repentinamente por un grito. ¿Qué pasa, Yamato? Y cuando Gianli abrió la puerta, descubrió que era Yamato. Ace, Ace va a ser ejecutado. Como dijo Yamato, inmediatamente entregó un periódico, y Gianli lo tomó para leerlo, y se escribió de manera impresionante que Ace sería ejecutado por Marine en medio mes. Espera un minuto, Yamato, ¿tienes el error del teléfono de Kaido? Gianli, naturalmente, tenía un plan, por lo que rápidamente le preguntó a Yamato. Lo tengo. Yamato respondió rápidamente. Entonces le dices a Kaido que irás al cuartel general naval para participar en la guerra de la cumbre en medio mes, y no te detendrás hasta que rescates a Ace. Entonces Gianli explicó su método. ¿Funcionará? Pero Yamato frunció el seño cuando escuchó eso, obviamente no pensó que Kaido iría al cuartel general naval con los piratas de las bestias por ella. Reunión. Gianli, naturalmente, conoce la importancia de Yamato en el corazón de Kaido. Está bien. Yamato luego salió de la habitación de Gianli, aparentemente listo para llamar al error telefónico de Kaido. Nuevo mundo. Hermano Roger, mira. Después de que Rayleigh tomó un periódico y lo leyó, rápidamente se lo entregó a Roger a su lado. ¿Eh? Marine va a ejecutar a Ace. Roger no tomó este periódico en serio al principio, pero cuando vio el contenido del periódico, se sorprendió. Vamos al cuartel general naval. Entonces Roger le dijo a Rayleigh a su lado que aunque Ace no lo consideraba su padre, Roger no podía ver su sangre desaparecer así, por lo que, que, naturalmente, quería salvar a Ace. Rayleigh no dijo mucho, porque en el momento en que le entregó el periódico a Roger, ya adivinó que este sería el caso. Los dos luego se embarcaron en el camino hacia el cuartel general naval en barco. Capítulo 140 comienza la guerra. Medio mes después. Cuartel general naval. Hay una atmósfera pesada en Marineford hoy, porque hoy es el día de la ejecución pública de Ace. Y esto también significa que unas horas más tarde, una gran batalla está a punto de comenzar aquí. Sengoku también ha movilizado especialmente a decenas de miles de tropas de infantería de marina de todo el mundo en los últimos días. Después de todo, hay muchos pequeños grupos de piratas unidos a los cuatro emperadores en el mar. Y como dice el refrán, generales contra generales, rey contra rey, estos pequeños piratas Sengoku son entregados naturalmente a soldados marines ordinarios para que los traten. Además, el vicealmirante de la marina y Shichibukai y otros están protegiendo el frente del puerto. En cuanto a los tres almirantes de la marina, por supuesto, se sientan debajo de la plataforma de ejecución para levantar la moral y estabilizar la moral del ejército. Finalmente llegó. En las aguas no lejos de Marineford, Nami de Gianli está atracado aquí, y la razón por la que Gianli dejó que Nami navegara a Marineford se debe principalmente a Yamato. Después de todo, ella todavía quería salvar a Ace. Por supuesto, Gianli en realidad no quería venir, porque todavía quería usar su habilidad de avatar para hacer cosas en secreto. Pero lo que Gianli no esperaba era que, aunque Yamato y Nami solo habían estado juntos por un tiempo, tenían una muy buena relación, por lo que cuando Yamato dijo que iría al cuartel general naval, Nami, naturalmente, no la ignoraría. De ninguna manera, Gianli solo puede ir al cuartel general naval con Nami, después de todo, no puede dejar a Nami sola. En cuanto a Robin, estaba completamente en el barco ladrón y no podía bajar. ¿Cuándo vamos a salvar a Ace? Al ver que el Nami se detuvo, Yamato rápidamente le preguntó a Gianli. No te preocupes, aún no es hora de la ejecución, Marine no lo ejecutará temprano. Aunque Gianli tiene la capacidad de rescatar a Ace, pero los protagonistas de su mituar aún no han aparecido, por lo que, naturalmente, no piensa en salvar a Ace de antemano. Después de escuchar las palabras de Gianli, Yamato solo pudo contener la ansiedad en su corazón, porque Gianli tenía razón y ella no sería la oponente del almirante de la marina, por lo que Yamato solo podía esperar la oportunidad. Viniendo. Unas horas más tarde, el aquí de observación de Gianli de repente notó algo, y rápidamente les recordó a los tres a Yamato. Nami, detén el bote. Entonces Gianli ordenó a Nami que viniera, después de todo, no podían observar la situación del cuartel general naval desde su posición actual. Después de escuchar las palabras de Gianli, Nami naturalmente fue a navegar. Robin, ¿quieres descansar en el bote? En este momento, Gianli también preguntó por Robin. Después de todo, Robin ha sido recompensada por Marine durante tantos años, y tiene algunas sombras psicológicas hacia Marine. Además, Gianli y los demás fueron al cuartel general naval esta vez, por lo que quería a Robin. Descansa en los Nami, no vayas a la guerra. No es necesario. Robin le dio a Gianli una mirada en blanco, porque sentía que estaba en un barco pirata, y pensó que podía seguir tranquilamente en el mar así, pero no esperaba que Gianli y los demás fueran tan valientes. Gianli extendió las manos, no pudo evitarlo, quien hizo que Nami quisiera venir con Yamato, no podía ignorar a Nami. ¿Y no dijiste que me protegerías? Pero luego Robin mostró una sonrisa juguetona y fijó sus ojos en Gianli. Ejem, por supuesto. Gianli tenía un poco de miedo de mirar a Robin a los ojos, pero sabía que Robin no estaba enojado. Mientras Gianli conversaba con Robin, el Nami ya había navegado hacia el área del puerto de Marineford. Wow, hay tanta gente. Después de que Gianli vio la fuerza de Marine, no pudo evitar soltar la frase quinta esencia nacional. Potercas de Ace, su padre es el rey Gore de One Piece de Roger. Tan pronto como Gianli y los demás vinieron, escucharon a Sengoku anunciando la verdadera identidad de Ace al mundo a través de una transmisión en vivo por teléfono. ¿Qué? La sangre de One Piece. De ninguna manera. Por un momento, sin importar si era el Marine o el pirata presente, se quedaron sin palabras sorprendidos, por lo que nadie notó que Nami de Gianli navegó. Ace, papá está aquí para salvarte. Pero en este momento, Four Emperor's Wittevear también apareció en escena, y Moby Dick de Wittevear rompió el círculo de defensa exterior del Marine directamente desde el agua. Después de eso, básicamente la atención de todos se desplazó a los cuatro emperadores Barba Blanca, por lo que casi nadie notó la existencia de los Nami. Por supuesto, la gente puede notarlo, pero a otros no les importará, después de todo, no hay una bandera pirata en Nami de Gianli. Conmoción vacía. Barba Blanca no dejó ninguna marca de tinta, y cuando incluso lanzó un ataque hacia la plataforma de ejecución, cientos de metros de agua de mar se levantaron y corrieron hacia la plataforma de ejecución. Edad de hielo. Pero Marine no es vegetariano, Kusan inmediatamente tomó medidas, utilizando la capacidad de Devil Fruit para congelar directamente el agua de mar a una altura de cien metros. Es solo que después de que Kusan congeló toda el agua de mar, jadeó ligeramente, obviamente el consumo de Kusan no fue pequeño. Por otro lado, Barba Blanca todavía parecía tranquilo, como si el golpe de ahora fuera solo un aperitivo. Pero el ataque de Kusan en este momento congeló inadvertidamente el agua de mar en el puerto de Marineford, lo que les dio a los capitanes de los piratas de Barba Blanca la oportunidad de aterrizar. Vamos. Rescate Ase. No tengas miedo, Ase, ya vamos. Los piratas de los piratas de Barba Blanca también saltaron de los piratas y se dirigieron hacia Marineford. Afortunadamente, Sengoku desplegó tropas pesadas en Marineford, por lo que estos piratas no rompieron las defensas de Marine. Justo cuando Marine y los piratas luchaban en pleno apogeo, una espada verde que golpeó a Barba Blanca. Lo que mucha gente no esperaba era que la persona que hizo el movimiento resultó ser Aukeye entre los Shichibukai. Sabes, Aukeye es la persona más especial entre Shichibukai. Está obsesionado con el manejo de la espada y está solo como Shichibukai, pero es amigo de los cuatro emperadores pelirrojos Shanks. Y para este tipo de persona, Sengoku también es muy problemático. Después de todo, a Aukeye no le importa nada más que el manejo de la espada. Incluso si Sengoku quiere sostener Aukeye, no puede hacerlo. Además, la fuerza de Aukeye no debe subestimarse. Se le llama el espadachín número uno del mundo, por lo que su fuerza es naturalmente imposible de ser inferior. Así que en su mituar, Aukeye se basa completamente en su estado de ánimo. Frente al aura de espada verde de Aukeye, Barba Blanca solo activó su habilidad de fruta del diablo nuevamente, y una ola invisible chocó inmediatamente con el aura de la espada. Al momento siguiente, los dos ataques se disiparon invisiblemente. Obviamente, el ataque de Aukeye fue solo un juego de niños para Barba Blanca. Capítulo 141. Cuartel General Naval. Tal vez no fue lo suficientemente divertido, Aukeye en realidad dejó la fuerza principal de Marine y cortó a Barba Blanca de frente con su cuchillo negro ya ya solo. Clan. Sin embargo, no fue Barba Blanca quien bloqueó el ataque de Ojo de Halcón esta vez, sino vista, el capitán de la quinta división de los piratas de Barba Blanca, apodado Foile Sword. Después de todo, los piratas de Barba Blanca están aquí para salvar a Ase, por lo que es naturalmente imposible para Barba Blanca perder demasiado tiempo con Ojo de Halcón. Ase. En este momento, Yamato realmente quería bajarse del bote para salvar a Ase, y Jianli rápidamente la tiró hacia atrás. No te preocupes, hay dos almirantes de la marina bajo la plataforma de ejecución. Jianli persuadió de inmediato, después de todo, que los dos almirantes de la marina, Sakazuki y Polusalino, aún no han hecho un movimiento. ¿No lo dio Yamato por nada en el pasado? Al menos tienes que esperar hasta que el anciano Garp esté vigilando la plataforma de ejecución antes de ir allí. De ninguna manera, Yamato, que escuchó las palabras de Jianli, solo pudo quedarse en el bote y esperar la oportunidad. Al ver que Aukeye estaba bloqueado por vista, Barba Blanca no se lo tomó en serio, pero levantó su con Yunkie, saltó del Moby Dick y luego se dirigió hacia la plataforma de ejecución. Es mi turno, va Chiquion Gouyu. Barba Blanca, el principal poder de combate en el lado opuesto, estaba listo para hacer un movimiento. Naturalmente, era imposible para Polusalino verlo caminar hacia la plataforma de ejecución, por lo que inmediatamente disparó para detenerlo. Sin embargo, antes de que estos puntos de luz golpearan a Barba Blanca, fueron interceptados por alguien, y esta persona no era otra que Marco, el capitán de los piratas de Barba Blanca. Después de interceptar estos puntos de luz, Marco se convirtió en un Fénix y voló directamente al aire para luchar contra Polusalino. Pero no sé si Polusalino está remando, o si el poder de combate de Marco en forma de Fénix es demasiado alto, y los dos realmente lucharon de un lado a otro. En este momento, Sakazuki no apareció bajo la plataforma de ejecución y no sabía a dónde iba. Esta vez, la plataforma de ejecución está en peligro. Es ahora, Yamato. Al ver que Marine y Admiral ya no estaban bajo la plataforma de ejecución, Gianli le dijo a Yamato de inmediato. As. Es solo que lo que Gianli no esperaba era que Yamato llamara el nombre de As en voz alta, lo que hizo que muchas personas en el campo de batalla notaran a Gianli y los demás. What? Yamato, ¿qué estás haciendo? Gianli está tan entumecido, ¿no podemos tocarlo en silencio? Yamato, cuando gritaste así, atrajiste directamente la atención de Marine, realmente tienes grandes pechos y no tienes cerebro. Yamato. En este momento, incluso As en la plataforma de ejecución escuchó la voz de Yamato, pero tal vez estaba demasiado lejos, y el propio As estaba un poco inseguro. Vamos. Gianli, quien se quejó de Yamato en su corazón, no tuvo más remedio que aceptar esta realidad, y luego saltó del bote con Mami y los demás. Afortunadamente, fue Yamato quien gritó, haciendo que los piratas pensaran que Gianli estaba con ellos, por lo que los piratas no los atacaron. Esto puede considerarse como una bendición disfrazada, ¿cómo puedo saber que no es una bendición? Yamato, su padre es el 4 emperador Skaido. Nico Robin, hijo del diablo. En este momento, Sengoku también descubrió la información sobre Yamato y Robin, y luego la contó frente a todo el mundo. Por supuesto, en realidad está la información de Nami, pero Sengoku pensó que era un error de Marine, porque la identidad de Nami era solo un aldeano común. Pero al poder mezclarse con el hijo de los 4 emperadores Kaido y el hijo del diablo, Sengoku no creería que Nami fuera un aldeano ordinario. Pero hay algo aún más misterioso, y ese es el único hombre de pelo negro entre ellos. Sengoku no puede encontrar ninguna información sobre esta persona, como si hubiera saltado de una piedra. Pero pronto la atención de todos estaba en el estrado de la ejecución, porque Barba Blanca ya había llegado. Tanto Polusalino como Kusan fueron acosados por los capitanes de los piratas de Barba Blanca, y Sakazuki no se encontraba por ninguna parte, por lo que Barba Blanca pudo llegar a la plataforma de ejecución tan fácilmente. En cuanto a los otros Shichibukai, a excepción de Aukeye que se atrevió a disparar a Barba Blanca, los demás todavía querían sobrevivir, por lo que todos remaron. Afortunadamente, Sengoku también estaba mentalmente preparado para esto, y luego llamó a Garp. Conmoción vacía. Barba Blanca ataca de nuevo en este momento, y parece que quiere usar la habilidad de fruta del diablo para colapsar la plataforma de ejecución y liberar a Ase. Barba Blanca, detente. Pero en este momento, alguien tenía prisa, y él no era otro que Ximu, el demonio del cielo. Debido a que Ximu sintió el poder del golpe de Barba Blanca, no solo colapsaría la plataforma de ejecución, sino que incluso el edificio del cuartel general naval detrás se dañaría. Y esto es algo que Ximu no podía aceptar, después de todo, no dudó en ir de incógnito al cuartel general naval durante tanto tiempo, solo para tratar al cuartel general naval como su palacio. Como resultado, ahora que Barba Blanca quería destruirlo, Ximu no pudo soportarlo más e inmediatamente atacó a Barba Blanca. Por supuesto, la operación de Ximu también sorprendió a todos los presentes. Este marine puede jugar, realmente se atreve a luchar contra Barba Blanca. Además, el movimiento de Ximu también estimuló inadvertidamente la moral de marine, porque podían decir por la ropa que Ximu llevaba que era solo un estudiante de la escuela de marines. Ahora, incluso los estudiantes de la escuela de marines no pueden temer el prestigio de los cuatro emperadores Barba Blanca, y mucho menos a sus marines establecidos desde hace mucho tiempo. Sam. Pero Sepir estaba entumecido en este momento, no suele estar muy tranquilo, porque sintió que fue golpeado hoy, ¿se atrevió a ir a ver a Barba Blanca? Por supuesto, lo más importante es que Sepir sabe que la fuerza actual de Sam es solo a nivel de vicealmirante de la marina. ¿No era gratis en el pasado? Corte de cuchillas de viento. Aunque Ximu tenía prisa, no volvió a su apariencia diabólica. Después de todo, no era estúpido. Ahora que mostraba su verdadero rostro, probablemente sentiría frío, porque no sabía dónde estaba ahora el mago en el cuartel general naval. Luego, los movimientos de Ximu y Barba Blanca chocaron entre sí, y hubo una fuerte fluctuación repentina. Sengoku lanzó apresuradamente a Mamentaki para proteger la plataforma de ejecución. El humo se disitó, y lo que todos los presentes no esperaban era que Ximu y Barba Blanca estuvieran igualados. Ahora, Marine inmediatamente estalló en víctores, y su moral se elevó enormemente. Incluso Barba Blanca entrecerró los ojos ligeramente, obviamente podía sentir que la fuerza en el cuerpo de Westwood no era débil. Barba Blanca. Pero antes de que Barba Blanca pudiera pensar durante mucho tiempo, Garb se apresuró y le arrojó un par de puños de hierro. Conmoción vacía. Naturalmente, Barba Blanca no debía quedarse atrás, y saludó directamente a Conyunkie para que lo conociera. Y Ximu no era estúpido, fingió ser débil y se retiró al campamento de Marine. Capítulo 142 Roger llega. Cuartel General Naval. Sam, ¿cómo te sientes? Después de que Ximu se retiró, Sepir también le preguntó apresuradamente. Después de todo, el talento de Ximu es naturalmente innecesario decirlo, y si hay algo mal con él, Sepir no sentirá lástima por él. Estoy bien, maestro, parece que ha hecho un gran avance en este momento. Ximu está naturalmente bien, aunque Barba Blanca ahora ha llegado al nivel de emperador, pero todavía tiene la fuerza del nivel de emperador de todos modos, por lo que no es un gran problema recibir el golpe de Barba Blanca. Sin embargo, Ximu todavía encontró una excusa para evitar ser sospechoso por Sepir. Real. Sepir también estaba un poco sorprendido. Inesperadamente, todavía subestimó el talento de su discípulo y pudo poseer la fuerza de almirante de la marina a una edad tan temprana. Bueno, y justo ahora parece que siento el aliento de la muerte. Ximu continuó, y después de escuchar lo que dijo Ximu, Sepir no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa irónica. Esos son los cuatro emperadores Barba Blanca, por lo que no puede presionar demasiado a los demás, e incluso el vicealmirante de la marina puede no ser capaz de salvar su vida en sus manos, Sepir cree que Westworld lo ha hecho bastante bien. Mientras Sepir y Ximu conversaban entre sí, Sakazuki regresó a la plataforma de ejecución. Sakazuki, ¿dónde has estado? Sengoku no pudo evitar preguntar, después de todo, que no fue notificado de la partida de Sakazuki. Ve y atrapa a algunos desertores. Sakazuki respondió con calma, pero Sengoku, que conocía bien el carácter de Sakazuki, frunció el seño, porque Sakazuki dijo que iba a atrapar a los desertores, pero me temo que todos esos desertores fueron resueltos por él. Pero Sengoku no dijo nada al final. Después de todo, este es un periodo extraordinario, y se deben usar algunos métodos de hierro y sangre. Voy a ayudar a Garp. Entonces Sakazuki corrió hacia Barba Blanca, obviamente pensando en matar a Barba Blanca rápidamente. En cuanto a intimidar a los pocos con más, en opinión de Sakazuki, no es nada en absoluto, siempre que Barba Blanca pueda ser eliminado, vale la pena. El perro roe el loto rojo. Gianli y los demás aterrizaron rápidamente en el puerto de Marineford, y el viaje fue muy fácil. Después de todo, los piratas no los atacarán, y el marine frente al puerto básicamente ha estado involucrado por otros piratas, por lo que, naturalmente, no encontraron demasiados obstáculos. ¿Eres el hijo de Kaido? Pero después de que los cuatro de Gianli aterrizaron en el puerto, pronto llegó el peligro. La persona que vino fue Heko Moria, uno de los Shichibukai que tenía rencor contra los cuatro emperadores Kaido. ¿Quién eres? Yamato no conoce a Moria, por lo que, naturalmente, no conoce las quejas entre él y Kaido. Moria, uno de los Shichibukai, tiene una pelea con Kaido. Afortunadamente, Gianli habló a tiempo y le explicó a Yamato. Cuando Yamato escuchó las palabras de Gianli, también sostuvo su arma, la masa, en su mano. Obviamente, Yamato entendió que Moria venía a pelear con ella. Si bien Yamato no se considera el hijo de Kaido, aparentemente estas personas en el mar no lo creen. Trueno 8 Trigramas. Entonces Yamato usó la habilidad característica de Kaido para lanzarle a Moria, y Moria no pudo evitar temblar después de escuchar las palabras de Yamato, parece que Kaido le dejó una sombra profunda. Pistola de cuerno de sombra. Afortunadamente, en el último momento, Moria se despertó a tiempo y rápidamente usó su habilidad de fruta del diablo. Pero aún así, el palo de Yamato suprimió directamente a Moria. Como se esperaba del Shichibukai más débil, mana. Al ver esta escena, Gianli no pudo evitar murmurar. Es difícil imaginar cómo Moria se atrevió a desafiar a Kaido cuando casi fue derrotado por Yamato. Gilipollas. Sin embargo, el murmullo de Gianli fue escuchado por Moria, y de repente se molestó un poco, y luego Moria atacó a Gianli. Dispersa los murciélagos. Tan tacaño, ¿por qué? Gianli no planeaba hacer un movimiento al principio, solo remaba si podía. Después de todo, a excepción de los piratas de barba blanca, no han aparecido otras fuerzas en el escenario, por lo que, naturalmente, no tenía prisa por rescatar a Ace. Ingravidez. Pero ahora que Moria está atacando la puerta, Gianli no puede quedarse aquí en vano y dejarlo pelear, y luego Gianli usó el poder de la energía del diablo de la luna. Gianli, ten cuidado. Yamato no sabía cuán fuerte era Gianli, por lo que rápidamente se lo recordó. Pero pronto Yamato supo que se estaba preocupando demasiado. Cuando Gianli agitó su mano derecha, Moria flotó en el aire. Espero que sobrevivas. Después de que Gianli dijo algo, tiró a Moria como tirando basura. En cuanto a si Moria caerá al mar, depende de su suerte. Furofurfur, furfur, es realmente poderoso. Doflamingo, que vio todo el proceso, no pudo evitar mostrar un poco de miedo en sus ojos. Aunque no tomó en serio a Moria, era imposible para el propio Doflamingo someter a Moria con un solo movimiento. Sin embargo, Gianli ignoró a Doflamingo y fue arrastrado directamente a la plataforma de ejecución por Yamato y otros. Ace, papá está aquí para salvarte. Sin embargo, en este momento, una voz volvió a sonar, lo que desconcertó a todos los presentes, porque el dueño de esta voz no era Barba Blanca. Barba Blanca está ocupada con Garp y Sakazuki en este momento, por lo que no hay tiempo para hablar. Una pieza Roger. Plutón Ray Lake. Pero cuando todos volvieron la cabeza, encontraron dos figuras desalentadoras. ¿Está Roger aquí? Sengoku en la plataforma de ejecución lo había esperado. Después de todo, ya sabía que el padre biológico de Ace era Roger, pero ahora el poder de combate de Marine estaba aún más estirado. Sakazuki, Polusalino. Pero Sengoku no tuvo tiempo de pensarlo, por lo que rápidamente envió a dos almirantes de la Marina para resistir a Roger y Ray Lake. Naturalmente, Sakazuki dejó atrás a Barba Blanca sin decir una palabra y corrió hacia Roger. Garp es suficiente aquí. Y Polusalino se estaba divirtiendo con Marco, pero de repente escuchó la voz de Sengoku, no tuvo más remedio que correr hacia Roger. Después de todo, Polusalino no es fácil de jugar en el juego de gama alta. Dios evita. Aunque a Roger solo le quedaba la mitad de su fuerza máxima, no le tenía miedo al llamado almirante de la Marina en absoluto, y agitó directamente el gran cuchillo afilado en su mano para encontrarse con Sakazuki. Resultó que la razón por la que Roger y Ray Lake llegaron tan tarde fue porque fueron a buscar un cuchillo grande. Después de todo, el Aki de Roger no solo es único, sino también su habilidad con la espada, por lo que obtener una espada famosa también ayudará a mejorar el poder de combate de Roger. Para no quedarse atrás, Ray Lake también agitó el famoso cuchillo en su mano para encontrarse con Polusalino. Capítulo 143. Aparece una nueva fuerza cuartel general naval. Jian Li, vámonos. En este momento, Yamato vio que no había muchos marines frente a la plataforma de ejecución, por lo que rápidamente levantó a Jian Li y corrió hacia la plataforma de ejecución. Naturalmente, Nami y Robin lo siguieron rápidamente. No está bien. Muro de piedra. Pero en este momento, Jian Li de repente sintió que se avecinaba el peligro. Volvió la cabeza y vio que Bartolomeu Kuma, uno de los Shichibukai, estaba acumulando energía para sus movimientos, por lo que Jian Li rápidamente usó el poder de la energía mágica del suelo para defenderse, para no tres de Yamato resultaron heridos. Boom. El ataque de Bartolomeu Kuma golpeó con precisión el muro de piedra creado por Jian Li, y el humo y el polvo se levantaron de inmediato, lo que dificultaba ver la escena con claridad. Bien. Jian Li dio un suspiro de alivio, su energía demoníaca terrestre fue más que suficiente para bloquear el ataque de Bartolomeu Kuma, pero lo que sorprendió a Jian Li fue que casi no sintió la intención de ataque de Bartolomeu Kuma. ¿Podría ser porque el gran oso se ha transformado? Pensando en esto, Jian Li no pudo evitar murmurar, porque parece que en la línea de tiempo original, Big Bear se ha transformado en una existencia similar a un robot, sin conciencia humana. Olvídalo, soy demasiado vago para pensarlo, Stonehenge. Pero Jian Li no se molestó en profundizar en eso, y vio que invocó el poder de la energía del diablo de la tierra nuevamente, e instantáneamente Bartolomeu Kuma fue rodeado por dentro para evitar que atacara a los tres de Nami nuevamente. ¿Qué es esto? Pero lo que Jian Li no esperaba era que antes de que pudiera descansar un rato, una flecha rosa golpeó a Nami nuevamente. Cadena de rayos. Jian Li luego aplastó fácilmente la flecha con el poder de la energía mágica del trueno, y también notó que el dueño de la flecha era Goa Hancock, uno de los Shichibukai. Por supuesto, Jian Li echó un vistazo y descubrió que no era que Hancock estuviera apuntando a Nami, pero debido a que la mujer estaba atacando indiscriminadamente, ya fueran piratas o marines, todos estaban dentro de su rango de ataque. Entonces Nami se vio completamente afectada por Chiyu, pero también se puede ver que cuanto más cerca de la plataforma de ejecución, más peligrosa era la batalla que estalló. Esta mujer loca. Jian Li no pudo evitar quejarse de Hancock. Realmente podría ser un pirata de Shichibukai, y su personalidad es bastante extraña. Pero aún así, Yamato todavía no renunció a la idea de rescatar a Hase, y Nami parecía estar decidida. No había forma, Jian Li y Robin solo podían seguirlos. La habilidad de ese niño es un poco extraña. Sengoku se paró en la plataforma alta de la plataforma de ejecución. Después de ver la operación de Jian Li a continuación, no pudo evitar murmurar, porque Jian Li parecía haber mostrado demasiada habilidad. A veces era suciedad, y a veces era electricidad. Kusan. Pero las dudas son dudas, Sengoku no se olvidó de pedirle a alguien que detuviera a Jian Li y los demás. Después de todo, de acuerdo con la velocidad de los cuatro, si no los detienen, Jian Li y los demás pronto estarán frente a la plataforma de ejecución. Después de recibir la señal de Sengoku, Kusan también arrojó a los piratas que estaban luchando frente a él y corrió hacia Jian Li y los demás. ¿Es esta la fuerza de One Piece? Eso es todo. Después de pelear con Roger por un tiempo, Sakazuki no pudo evitar burlarse. Aunque no había luchado contra Roger antes, la fuerza de Roger era mucho más débil de lo que Sakazuki imaginaba. Después de todo, él es el majestuoso One Piece, y su fuerza está naturalmente en la cima del mar, pero era tan insoportable. Sin embargo, no hay forma de evitar esto. Aunque Roger es de hecho un maestro de la esgrima, no puede vencer a Sakazuki solo con su manejo de la espada. Porque el duelo entre los fuertes es en realidad más dependiente del uso de Aki. El mocoso está realmente desenfrenado ahora. Roger pierde tanto como pierde, y su boca es despiadada. Por otro lado, Polusalino jugó con la técnica de la espada de tocar peces con una mano, y fue igualado con Ray Lake. En este sentido, Ray Lake no tiene nada que hacer. Después de todo, su periodo pico ha pasado hace mucho tiempo, y ya es muy bueno poder sostener a un almirante de la marina. Nico Robin, parece que has encontrado un compañero digno de confiar. Cuando Kusan llegó a Gianli y los demás, no tenía prisa por hacer un movimiento, sino que habló con Robin. Pero es estúpido que te atrevas a enviarlo a tu puerta. Pero Kusan cambió de tema de inmediato, aparentemente en su mente, la fuerza de Gianli y los demás no fue suficiente para mantenerlos a salvo en esta guerra. Yamato, ven detrás de mí. Sin embargo, Gianli ignoró las palabras de Kusan y protegió a los tres de Nami detrás de él. Por supuesto, con la fuerza actual de Gianli, no es un problema perder a Kusan en segundos, pero el problema es que obviamente hay otras fuerzas que no han entrado en la guerra de la cumbre, por lo que Gianli naturalmente tiene la intención de perder el tiempo, para que la guerra de la cumbre no termine demasiado pronto. Almirante de la marina, haga un movimiento. Entonces Gianli le dijo a Kusan, obviamente planeaba jugar con Kusan y retrasarse por algún tiempo. Cubo de hielo, dos lanzas espinosas. Kusan vio la actitud de Gianli y los demás, por lo que no dijo nada más e inmediatamente levantó la mano. Cadena de rayos. Por otro lado, Gianli usó Thunder de Monkey para tratar con Kusan. La colisión entre Ice Spear y Thunderbolt, finalmente llegó a su fin con la victoria del Thunderbolt de Gianli. Habilidad de Thunder Fruit. En este momento, Kusan no pudo evitar decir en su corazón, obviamente no vio a Gianli mostrando otras habilidades antes, por lo que también consideraba a Gianli como el poder de la fruta del demonio. Sin embargo, justo cuando Kusan estaba a punto de continuar atacando, una voz resonó repentinamente en todo Marineford. Yamato, hijo mío, ¿dónde estás? Y esta voz atrajo directamente la atención de todos los presentes, porque el dueño de esta voz no era otro que cuatro emperadores Kaido. Por supuesto, los cuatro emperadores Kaido no fueron los únicos, y todos los piratas de las bestias llegaron a Marineford. ¿Por qué Kaido también está aquí? Sengoku en la plataforma de ejecución fue el primero en confundirse. ¿No debería ser muy mala la relación entre los cuatro emperadores Kaido y Barba Blanca y Roger? ¿Por qué vino? Incluso si fuera para traer de vuelta a su hijo Yamato, no traería a todos los piratas de las bestias. Kaido, ¿está realmente aquí? Incluso Yamato estaba estupefacta, aparentemente no esperaba que Kaido realmente viniera. ¡Wow! El maestro Kaido finalmente ha aparecido, ahora faltan los demonios. Jianli no pudo evitar comenzar a calcular en su corazón. La llegada de los cuatro emperadores Kaido también aumentó inadvertidamente la moral de los piratas. Aunque la relación entre Barba Blanca y los dos cuatro emperadores de Kaido no es buena, deben estar de un lado cuando se enfrentan a Marine. Además, además de Kaido, también está todo Beas Pirates, que también aumenta el poder de combate de los piratas. De repente, toda la línea de defensa de los marines comenzó a estar en peligro. Capítulo 144 Caos. Cuartel General Naval. Yamato. En este momento, Kaido también encontró a Jianli y los demás frente al puerto de Marineford, por lo que rápidamente se convirtió en un dragón y voló hacia ellos. En cuanto a los otros piratas de los piratas de las bestias, bajo el liderazgo de los tres desastres, comenzaron a causar problemas en Marineford. Después de todo, este es el Cuartel General Naval. Es posible que los piratas ordinarios nunca tengan una oportunidad en su vida, por lo que, naturalmente, quieren causar más problemas en el Cuartel General Naval. Kaido está aquí, y no sé si Sengoku tiene alguna otra copia de seguridad. Al ver a Kaido volando hacia la plataforma de ejecución, Jianli no pudo evitar murmurar en su corazón. Porque solo quería dejar que Kaido se uniera a la guerra de la cumbre antes, pero no esperaba que el poder de combate de Marine pareciera ser un poco insuficiente. Veremos cómo podemos ayudar a Marine más tarde. Naturalmente, Jianli no quería dejar que Marine perdiera tan rápido, por lo que comenzó a pensar en una manera. ¿Eres tú niño quien secuestró a mi hijo? Lo que Jianli no esperaba era que Kaido se convirtiera en un humano y aterrizara directamente frente a Jianli, y comenzó a interrogarlo. ¿Qué? ¿Todos en Jianli son estúpidos? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Yamato obviamente se escapó de Wano Kuni frente a Kaido, ¿está realmente bien echar la culpa así? Trueno 8 Trigramas. Inesperadamente, a Kaido no le importó, levantó la masa en su mano y se la estrelló contra Jianli. Yo. Jianli regañó a Goku y directamente en su corazón, incluso si quería ayudar a Marine, no era una forma de ayudar. Pero ahora Jianli se ha dado cuenta del capricho de Kaido. Kaido. Antes de que Jianli pudiera hacer un movimiento, Yamato ya estaba agitando su masa para hacer un movimiento. Naturalmente, no solo se sentaría y vería a Jianli lastimarse, porque Jianli y los demás no tenían nada que ver con este incidente, y todos estaban involucrados por ella. Entró. En cuanto a Kusan, que todavía se enfrentaba a Jianli antes, se retiró silenciosamente a la parte trasera de Marine. Después de todo, Kaido y Jianli son naturalmente los mejores en la lucha, lo que también ahorra mucho poder de combate de los Marines. Un golpe serio. Y Jianli no era el tipo de personaje que solo sería golpeado en vano, Dan incluso usó el poder de la energía del diablo de la tierra y la energía del diablo de la montaña para encontrarse con él. Clan. Inesperadamente, cuando el puño de Jianli chocó con la masa de Kaido, hubo un sonido como un golpe de oro y piedra. De acuerdo. Kaido también estaba un poco sorprendido. No esperaba que un niño desconocido aquí pudiera resistir su golpe. No es de extrañar que fuera capaz de secuestrar a su hijo. Pero antes de que Kaido pudiera pensar demasiado, la masa de Yamato ya se dirigía así a su cara. No sé si fue intencional o no reaccionó, Kaido fue enviado directamente volando por el palo de Yamato. Wow. Kaido, estás actuando. Jianli dijo que estaba entumecido. No fue así cuando me golpeaste hace un momento. Por supuesto, además de Jianli, muchos piratas e infantes de Marina también vieron esta escena de bondad paternal y piedad filial. ¿Cuál es la situación? Podría ser que esos cuatro están con nosotros, Marine. Golpea a mi querido padre. Sí, sí. Chico, ven de nuevo. Sin embargo, el golpe de Yamato obviamente no lastimó a Kaido, y cuando Kaido se puso de pie, continuó moviéndose así a Jianli. Yo. No te golpeé. ¿Tienes miedo de darle una lección a tu hijo? Puedo hacerlo por ti. Al ver esta escena, Jianli no pudo evitar quejarse locamente, claramente fue Yamato quien te golpeó, ve a golpearla, ¿por qué me golpeó? Por supuesto, quejándose de eso, Jianli fue directamente a Kaido, después de todo, Nami y los demás estaban detrás de él, podía esconderse, pero Nami y los demás no podían esconderse. Sin embargo, Jianli todavía presta atención a Nami y los demás. Después de todo, si esa loca Ankok comienza a atacar indiscriminadamente nuevamente más tarde, entonces Jianli tiene que ayudar a Nami y a los demás. De esta manera, Jianli y Yamato lucharon contra Kaido. Por supuesto, Jianli no usó toda su fuerza, después de todo, no sería divertido derrotar a Kaido temprano. Chico raro. De pie en la plataforma de ejecución, Sengoku no pudo evitar tocarse la barbilla mientras observaba la batalla entre Jianli y Kaido. Obviamente, la fuerza de Jianli lo sorprendió un poco. Ya sabes, Sengoku ha notado claramente que la fuerza de Kaido no es más débil que la actual garpi barba blanca, es decir, Kaido ya ha llegado al nivel de emperador. Afortunadamente, puede detener a Kaido por Marine. Inmediatamente, Sengoku se regocijó un poco, después de todo, Marine no tenía el poder de combate del segundo reino emperador señor, Kusan. Entonces Sengoku ordenó a Kusan y le pidió que se ocupara de los tres desastres y otros cuadros de los piratas de las bestias. Afortunadamente, Kusan no dijo mucho y se fue a trabajar sin quejarse. ¿Quieres enviar a Jixiao? En este momento, Sengoku no pudo evitar murmurar en su corazón, después de todo, la línea de defensa actual de Marine ya es un poco peligrosa. Olvídalo, es mejor tomar precauciones. Parece que tú, Marine, vas a perder, chico. Roger estaba luchando contra Sakazuki, y no se olvidó de burlarse de Sakazuki. Maldita sea. Sakazuki es naturalmente consciente de la situación actual en el campo. Aunque Kusan ha retenido a los cuadros de los tres desastres, los otros piratas, Kusan obviamente ya no puede manejarlo. Por Usalino, retenlos. En este momento, Sakazuki de repente le dijo a Polusalino que estaba a su lado. Oye, ¿vas a trabajar horas extras otra vez? Polusalino se mostró un poco reacio, pero al ver la actitud firme de Sakazuki, solo pudo estar de acuerdo. Después de todo, su velocidad es mucho más rápida que Sakazuki, y sostener a Roger y Ray Lake no será un problema. Kion Gouyu de ocho pies. Inmediatamente, Polusalino saltó al aire y envió innumerables puntos de luz hacia Roger y Ray Lake. Por cierto, también limpió una ola de piratas comunes y alivió la presión sobre Marine. Roger y Ray Lake se defendieron rápidamente, y Sakazuki también aprovechó la oportunidad para salir de este pequeño campo de batalla y correr hacia el puerto. Volcán Meteorito. Antes de llegar al puerto, Sakazuki no pudo evitar comenzar a usar su gran movimiento para despejar el campo. Wok. Sakazuki también está loco. Los cuatro de Gianli estaban naturalmente dentro del rango de ataque de Sakazuki. Afortunadamente, Gianli prestó atención al ataque de Sakazuki de inmediato. Sin embargo, de lo que Gianli se quejó fue de que obviamente hay muchos marines ordinarios en el puerto, pero esto está completamente en línea con el carácter de Sakazuki. Muro de tierra. Gianli pateó directamente a Kaido, y luego se acercó a Nami y Robin con Yamato, y usó el poder de la energía del diablo de la tierra para construir una pared de tierra de unos pocos metros de altura para defenderse. Boom. Afortunadamente, al final fue solo una sorpresa, este movimiento no causó ningún daño a Gianli y los demás, solo salpicó un poco de humo y polvo. En cuanto a Kaido, y mucho menos, este ataque no necesariamente le permite romper la defensa. Capítulo 145 Aparece el cocodrilo de arena cuartel general naval. Trueno 8 trigramas. Pero antes de que Gianli pudiera descansar un rato, el gran palo de Kaido se balanceó hacia él nuevamente. Silbido. Gianli también tiene dolor de muelas. No hay mucha gente normal en su mituar, todos son lunáticos. Y después de que Sakazuki lanzó su último movimiento para despejar el campo, no continuó moviéndose hacia el puerto, sino que comenzó a matar en el área frente al puerto. Debido a que no hay muchos piratas en esta área que sean demasiado poderosos, Sakazuki es como un tigre en una manada, limpiando frenéticamente a los piratas. De esta manera, se ha mantenido un delicado equilibrio entre marina y pirata. Padre, te ayudaré. Pero en este momento, una voz vino repentinamente detrás de Barba Blanca, y esta persona no era otra que el hijo de Barba Blanca, Skwad. Regresa, mi querido hijo, papá no es tan débil. Barba Blanca naturalmente aprecia la amabilidad de su hijo, pero en lo que respecta a Garp está peleando con él, Skullard no puede ayudar en absoluto, por lo que Barba Blanca se apresuró a persuadirlo para evitar que Skullard resultara herido. Pero Skullard caminó directamente en dirección a Barba Blanca como si no lo escuchara. Después de darse cuenta de esta escena, Barba Blanca no dijo mucho, pero silenciosamente decidió proteger a Skullard en su corazón. ¿Por qué Skullard fue a casa de papá? Sin embargo, todavía hay capitanes de los piratas de Barba Blanca que han notado las acciones de Skullard, pero también están muy desconcertados, después de todo, Skullard no puede evitar si pasa. Papá, ten cuidado. En este momento, Marco finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal, y rápidamente se lo recordó en voz alta, y él mismo arrojó rápidamente al enemigo frente a él, y rápidamente voló en dirección a Barba Blanca. Pero en este momento, Skullard ya había sacado el cuchillo, y Barba Blanca no estaba preparado, y fue apuñalado directamente en el corazón por Skullard. Incluso Garp, el oponente frente a Barba Blanca, quedó atónito. ¿Cuál es la situación? ¿El hijo de Barba Blanca se convirtió en traidor? Por supuesto, no solo las pocas partes involucradas, sino incluso todos los presentes se sorprendieron. Pero Sakazuki mostró una sonrisa de que el plan fue exitoso en este momento. Parece que durante el tiempo que dejó la plataforma de ejecución, no solo trató con desertores, parecía haber hecho otra cosa. Squad. En este momento, Marco finalmente corrió a la escena y tiró a Skullard al suelo con un solo movimiento. Maldita sea. Marco parecía muy enojado, no esperaba que Skullard se atreviera a apuñalar a papá. Pero Marco no tuvo tiempo de pensar demasiado, y rápidamente arrastró a Barba Blanca y Skullard hacia atrás. Aunque Marco odiaba a Skullard hasta la muerte ahora, el traidor naturalmente quería que los piratas de Barba Blanca lo resolvieran él mismo, por lo que no dejó que Skullard se quedara en la escena. Y Garp vio a Marco llevar a Barba Blanca y Skullard de vuelta rápidamente, y no tenía la idea de ponerse al día. En cambio, se rascó la cabeza. Obviamente, Garp no pudo reaccionar a la operación de Skullard. What? Skullard el idiota apuñaló a Barba Blanca de todos modos. Jianli, que estaba jugando dobles mixtos con Yamato contra Kaido, notó esta escena y no pudo evitar quejarse. Después de todo, la línea de tiempo ha cambiado hace mucho tiempo, y Barba Blanca no pudo escapar del destino de ser apuñalado. ¿Barba Blanca fue apuñalado por su hijo? Estúpido, jajaja. Kaido no pudo evitar burlarse de Barba Blanca en este momento. Kaido, tienes cara para decir Barba Blanca. Jianli miró a Yamato, y luego no pudo evitar quejarse de Kaido, tú y Yamato son simplemente un modelo de bondad paternal y piedad filial. Por supuesto, Jianli no lo dijo, para no romper el corazón de Yamato. Sin embargo, debido al cuchillo de Skullard, golpeó directamente la moral de los piratas. Después de todo, no esperaban un traidor entre ellos. Edad de hielo. Al ver que la situación ha cambiado, Kusan arroja las tres calamidades y las demás, y congela directamente la superficie del mar, cortando el camino para que los piratas escapen. Saca a los pacifistas. En este momento, Sengoku, que estaba parado en la plataforma de ejecución, naturalmente no perdería esta buena oportunidad, y rápidamente ordenó con el error del teléfono. Inmediatamente, innumerables pacifistas creados con el plano del gran oso comenzaron a matar, y los piratas sufrieron grandes pérdidas. De repente, la moral de los piratas cayó al punto de congelación. ¿Cuánto tiempo sin verte, Barba Blanca? Sin embargo, cuando la moral de los piratas estaba baja, una voz resonó repentinamente a través de la audiencia, lo que inmediatamente atrajo la atención de todos. Cocodrilo de arena. ¿Por qué está aquí? Sengoku en la plataforma de ejecución no pudo evitar preguntarse, ¿podría ser que el cocodrilo de arena llegara tarde antes? Así es, el dueño de esta voz no es otro que Shalokedar, uno de los antiguos Shichibukai. Barba Blanca, eres tú. Pero en este momento, Lao ya descubrió que Barba Blanca estaba realmente herido. Obviamente no vio la escena donde Barba Blanca fue apuñalado. Es ese mocoso del desierto. Barba Blanca obviamente no tomó en serio lo que sucedió hace un momento y respondió con calma. Es una pena, originalmente preparé una sorpresa para ti. Al ver a Barba Blanca así, el tono de Lao ya parecía un poco arrepentido. Sorpresa. Jianli estaba atónito, porque no esperaba que Lao ya viniera al cuartel general naval en absoluto. Después de todo, Lao ya no estudió mucho en North Blue antes. Aunque Jianli sabía que Lao ya todavía tenía ambiciones en su corazón, no esperaba que realmente viniera. Que todos vean la sorpresa que he preparado. El viejo Shab vio la apariencia de Barba Blanca, y cuando llegó al puerto de Marineford, aplaudió y la arena y el polvo se elevaron por todo el lugar. Maldita sea. ¿Qué quiere el cocodrilo de arena? En este momento, los párpados de Sengoku se crisparon en la plataforma de ejecución, como si tuviera la premonición de que algo malo estaba a punto de suceder. Garp. Inmediatamente Sengoku quiso pedirle a Garp que interrumpiera la operación de Lao ya, para que Lao ya no causara problemas en el cuartel general naval. Garp entrecerró los ojos ligeramente, y también tuvo un mal presentimiento, por lo que corrió hacia Lao ya de inmediato. Pero obviamente era demasiado tarde, Lao ya usó directamente su habilidad fruta del diablo para crear una estatua humanoide. Entonces Lao ya sacó su amuleto de rata y lo arrojó directamente a la estatua humana. De repente, una luz blanca brilló, y el encanto de la rata se integró con éxito en la estatua humana, y la estatua se convirtió en carne y hueso, y pronto se convirtió en un humano real. Estoy vivo de nuevo. Después de que la estatua se convirtió en una forma humana, no pudo evitar rugir hacia el cielo. Es él. Al mismo tiempo, Sengoku, Garp, Barba Blanca y otros también se sorprendieron, obviamente conocían al tipo resucitado frente a ellos. Esta novela la estás escuchando en Félix Novel, si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 146 El Diablo viene. Cuartel General Naval. Mucho tiempo sin verte, Neugate, Chico Caído. Vi que el hombre corpulento que fue revivido por el viejo encanto del ratón de arena gritó directamente los nombres de los dos cuatro emperadores, Barba Blanca y Caído. Parecía que él, Barba Blanca y Caído eran viejos conocidos. Y Sengoku y Garp, ustedes dos, yo, ¿no es ese Roger? Es tan vergonzoso ahora que ni siquiera tienes un almirante de la marina como oponente. Pero obviamente, además de los dos cuatro emperadores Barba Blanca y Caído, este hombre corpulento conoce a bastantes personas y está familiarizado con los piratas marinos. ¿Quién es este? Pero Jianli estaba atónito en este momento, porque no recordaba a esta persona en One Piece en absoluto, porque Jianli nunca había visto esta cara antes, ¿podría ser que fuera un viajero? Sí, mucho tiempo sin verte, Capitán. Barba Blanca también estaba de pie en la proa del Moby Dick en este momento, y respondió en voz alta. Capitán de los cuatro emperadores Barba Blanca. Y la respuesta de Barba Blanca sorprendió inmediatamente a todos en el campo. No esperaban que los dignos cuatro emperadores fueran alguna vez la tripulación de otra persona. No puede ser él. Pero esto le dio a Jianli un destello de inspiración, y pronto tuvo una suposición. Capitán, no esperaba que resucitara. En este momento, Caído no continuó atacando a Jianli, sino que se dio la vuelta y comenzó a saludar al hombre corpulento, lo que una vez más sorprendió a todos los presentes, ¿cuál es el origen de este gran hombre? Y dos de los cuatro emperadores solían ser su tripulación, pero nunca habían oído hablar de este hombre. HMPH, ROX, entonces, ¿qué pasa si resucitas? Ya eres un remanente de la vieja era, y el marine te ejecutará de nuevo. En este momento, Sengoku, que estaba parado en la plataforma de ejecución, resopló con frialdad, pero gritó directamente el nombre de este hombre corpulento. Realmente es él. Casi pensé que era mi colega. Después de que Jianli escuchó la respuesta de Sengoku, no pudo evitar decir en su corazón, obviamente ya conocía el origen del gran hombre llamado ROX frente a él. Porque el nombre completo de este gran hombre es en realidad ROX de Xebec, y él era el principal señor marítimo antes de que Roger dominara el mar. Y la razón por la que ROX puede dominar el mar no es sólo su propia fuerza incomparable, sino que, lo que es más importante, los miembros de la tripulación debajo de él también son existencias monstruosas. Por ejemplo, Barba Blanca y Eduard Neugate, Caído de las Bestias, Tía Charlotte Lin Lin, estos tres cuatro emperadores fueron una vez la tripulación de los piratas de las rocas. Además, Golden Lion Shiki también es miembro de los ROX Pirates, lo que demuestra lo fuertes que son los ROX Pirates. Si no fuera por el hecho de que ROX era demasiado ambicioso y quería convertirse en el rey del mundo, el gobierno mundial no tuvo más remedio que finalmente dejar que Marine y Roger unieran fuerzas, y luego lo aniquiló en la Isla de los Dioses, de lo contrario, el grupo pirata ROX aún podría sobrevivir hasta ahora paño de lana. Y Garp también ganó el título de héroe marino debido a la batalla de la Isla de Dios. Por supuesto, la razón por la que Garp pudo convertirse en un héroe de la marina, por un lado, es porque la fuerza de Garp es excelente, y contribuyó mucho en la batalla en la Isla de los Dioses. Pero, por otro lado, también fue por unir fuerzas con Roger. Después de todo, Marine realmente necesita formar equipo con piratas para lidiar con los piratas de ROX. El gobierno mundial siempre se siente avergonzado, por lo que borró en secreto la contribución de Roger en la batalla de la Isla de Dios y estableció a Garp como un héroe de la marina. La razón por la que Gianli no conocía a ROX era, por supuesto, porque en la línea de tiempo original, ROX nunca mostró su rostro en absoluto. Si Gianli pudiera conocerlo, sería un fantasma. Entonces déjame, el remanente de la vieja era, poner el mundo patas arriba de nuevo. Mientras Gianli estaba pensando, ROX volvió a hablar, pero su tono no era tan arrogante como Gianli imaginaba. Garp. Para este elemento peligroso, Sengoku también ordenó directamente a Garp, obviamente ya no quería escuchar las tonterías de ROX. Puño de hierro. Garp también disparó directamente a ROX en este momento, obviamente también tenía mucho miedo de ROX en su corazón. Garp, déjame ver si tus habilidades han mejorado. Sin embargo, ROX obviamente no sabía que la fuerza de Garp estaba un paso más cerca que hace décadas. Después de hacer palabras duras, Dan incluso comenzó a luchar contra Garp. Sistema, ¿la fuerza de ROX es comparable a la del emperador Sun? En este momento, Gianli no pudo evitar preguntar cuando vio la batalla entre los dos. No. Entonces ROX va a ser golpeado. Después de que Gianli escuchó la respuesta del sistema, se tocó la barbilla y no pudo evitar decir en su corazón. Pero antes de que Gianli pudiera pensar por mucho tiempo, vio un gran palo que venía hacia él, y fueron los cuatro emperadores Kaido quienes lo atacaron nuevamente. ¡Qué loco! De ninguna manera, Gianli se defendió rápidamente, después de todo, no se siente bien ser golpeado por nada. Por supuesto, además de esto, las batallas en otras regiones también han comenzado una tras otra. Después de que Kusan bloqueó el nivel del mar, se enfrentó nuevamente a las tres plagas de los piratas de las bestias. Y Sakazuki luchó directamente con los capitanes de los piratas de Barba Blanca. En cuanto a Polusalino, no estaba remando, pero estaba haciendo todo lo posible para contener a Roger y Ray Lake. Después de todo, Roger es sólo la mitad de fuerte de lo que era en su apogeo, y Ray Lake ya es viejo. Mientras Polusalino no juegue a atrapar peces, no será un problema contenerlos a los dos. Incluso los vicealmirantes de la Marina redujeron conscientemente el cerco y comenzaron a estrangular a los piratas. Además, Marine también tiene apoyo de fuego de pacifistas, por lo que la situación en el lado pirata es un poco precaria. En cuanto a Barba Blanca, no sólo está herido, sino que todavía perdona a su hijo Skullard. Parece que llegamos tarde. Justo cuando Marine y los piratas luchaban hasta la muerte, una voz de repente resonó a través de la audiencia. Cuando todos siguieron el prestigio, descubrieron que tres demonios aparecieron en el aire, a saber, el señor del demonio del fuego, el demonio del agua Basa y el demonio de la luna Hulan. Y el que habló hace un momento fue el señor demonio del fuego. Finalmente ven. De pie en la plataforma de ejecución, Sengoku, naturalmente, también vio a los tres santos señores. En este momento, no pudo evitar decir en silencio en su corazón, obviamente ya había esperado la llegada de los demonios. Sengoku, entrega el talismán. Basa habló, naturalmente era demasiado vaga para perder el tiempo, después de todo, el objetivo de los demonios era naturalmente el hechizo, no querían participar en esta guerra y no tenían nada que ganar. Incluso por seguridad, los dos demonios Dikui y Saofen no se atrevieron a aparecer frente a Marineford. ¿Quién sabe dónde podría estar escondido ese mago del cuartel general naval? Después de todo. Capítulo 147 aparece Little Dragon. Cuartel general naval. Ilusión. Naturalmente, Sengoku no entregaría el hechizo de Marine tan fácilmente, e inmediatamente se negó con una actitud firme. Entonces lo tomaré yo mismo. Al ver que Sengoku no sabía lo bueno de lo malo, el santo maestro no pudo evitar hacerlo directamente. Usó el poder del hechizo de pollo y el encanto de conejo para moverse rápidamente hacia el campo de batalla de Garpy Rocks. Fantasmas, buendes, vete. Buendes, buendes, vete. Pero en este momento, un hechizo sonó de repente, era la voz del anciano. Lo vi aparecer en un edificio en el cuartel general naval en algún momento, y al lado del anciano había un tío ciego con túnica púrpura, que sonrió de manera impresionante cuando se unió a la marina, parecía que fue capturado por Sengoku. Arregla la tarea de proteger al anciano. Resultó que la razón por la que Sengoku se atrevió a mostrar una actitud tan dura hacia los demonios dependía completamente de papá. Para ser precisos, fue la maldición ki de papá. No tengas miedo, santo maestro, él no sabe cuál es la señal de Dios que nos selló en ese entonces. Pero Hulan obviamente no tomó en serio a papá, mientras no estén sellados en el infierno de los demonios, sus demonios no tienen miedo. Y dio la casualidad de que las palabras de Suan Lan entraron en el corazón del santo maestro, y tampoco tomó en serio a su padre. Pero en este momento, el anciano había terminado de recitar el hechizo, y vio una luz verde parpadeando en su arma mágica de pez globo, y luego la luz verde se disparó y fue directamente al santo señor. Maldita sea. El descuidado santo maestro no tuvo tiempo de esquivar y fue golpeado directamente por el hechizo de papá, y luego cayó directamente en el puerto frente a Marineford. Y la operación del anciano también sorprendió directamente a muchos marines y piratas. ¿Cuál es el origen de este anciano? Venció al demonio de fuego el orlor de una vez. Por supuesto, los marines que originalmente pertenecían al cuartel general naval no se sorprendieron, después de todo, habían visto la magia de papá innumerables veces. Realmente no sé cuál es la ficha del dios que te sella, pero sé cómo maldecir. Inmediatamente después, el anciano se paró en un lugar alto y actuó con arrogancia. Viejo, estás cortejando a la muerte. El santo maestro también se estaba volviendo loco, no esperaba que lo golpearan antes de tocar el hechizo. Oh. ¿Quieres pelear con papá? El anciano tampoco era razonable, y vio que volvió a sacar un arma mágica de pez globo, y luego el anciano chocó con los dos peces globo entre sí, y luego la nueva arma mágica de pez globo también brilló en verde. La luz llega. Explosión de dragón. En este momento, el santo maestro comenzó con una catapulta, e instantáneamente llegó al aire, y luego escupió una bocanada de llamas de dragón al anciano. Con una sonrisa, rápidamente agarró el cuchillo de palo en su mano. Después de todo, Sengoku le confió que protegiera al anciano, para que esa sonrisa, naturalmente, no lastimara al anciano. Sin embargo, antes de que la espada pudiera ser soltada con una sonrisa, el anciano tomó la iniciativa en el ataque. Sostuvo dos instrumentos de pez globo en sus manos, y dos luces verdes se dispararon hacia la llama del dragón del santo maestro. En sólo un momento, los dos ataques chocaron directamente, pero lo que la gente no esperaba era que el ataque del anciano penetrara directamente en las llamas del dragón del santo señor, y luego continuara yendo hacia el propio santo señor. ¿Qué? El santo maestro también se sorprendió en este momento, no esperaba que su padre tratara su ataque tan fácilmente. No subestimes a papá. El anciano continuó diciendo que obviamente usó algún tipo de hechizo mágico de aire que podría contener al santo señor. Después de que Yixiao sintió esta escena, también se sorprendió un poco, y luego quitó la mano del cuchillo de palo. Parece que el anciano no es tan débil como imaginaba. Todavía no ha terminado. Después de esquivar el ataque del anciano, el santo maestro obviamente no se reconcilió y atacó al anciano nuevamente. Ups. Y el anciano no debía quedarse atrás, tomó directamente dos instrumentos de pez globo y comenzó a enfrentarse al santo maestro. El santo maestro parece estar en problemas, ¿por qué no lo ayudamos, Basa? Después de ver esta escena en la distancia, Hulan no pudo evitar preguntarle a Basa a su lado. No te preocupes, Hulan, ese mago no puede hacerle nada al santo señor. Basa no sabía si tenía fe en el santo señor o si tenía otras ideas. Es más, Xiaolon, el hijo del señor, ¿no está aquí todavía? Resultó que Basa parecía estar esperando al dragón diablo. Está bien, Basa. Después de ver la actitud de Basa, Hulan solo pudo estar de acuerdo, obviamente no tenía intención de ayudar al santo maestro. Y esto también causó que la situación en todo el campo de batalla se volviera extraña. Después de todo, hay dos demonios mirándose el uno al otro, y Marine y Pirata no saben si continuar luchando o detenerse. Después de todo, es lógico pensar que los Marines y los Piratas son al menos de la misma raza, pero los demonios no lo son. Conmoción vacía. Barba Blanca finalmente perdonó a su hijo Eskuya en este momento. Se puso de pie, abrió las manos e inmediatamente rompió violentamente el hielo sólido en el mar. ¿Quieres pelear o quieres irte? Tú tomas tu propia decisión. Después de que Barba Blanca dijo algunas palabras de inmediato, independientemente de sus heridas, llevó su conyunkie y se dirigió hacia la plataforma de ejecución nuevamente. Aparentemente quiere recuperar a Ase, venga o no el diablo. En cuanto a los otros piratas, Barba Blanca, naturalmente, no tiene nada que ver con él. ¿Qué están haciendo Basa y Hulan? No agarrés el encanto. Jianli era multitarea, y pronto descubrió que los dos demonios, Hulan y Basa, estaban remando en el agua, y también estaba un poco perplejo. ¿Me estás dando la bienvenida? Pronto, una voz volvió a sonar, lo que hizo entender directamente a Jianli. Resulta que el dueño de esta voz es el hijo del señor, el dragón diablo. Jianli siguió el prestigio y vio que el dragón diablo llevaba a una persona en la mano. Eso es Barba Negra. Jianli estaba atónito, porque la persona en manos del dragón diablo no era Black Bear TH. Pero lo que desconcertó a Jianli fue por qué Black Bear TH estaba en manos del pequeño demonio. Podría ser que durante este tiempo, el pequeño demonio iba a rastrear a Black Bear TH. Sistema, ¿qué está pasando? Jianli preguntó al sistema a toda prisa cuando sucedió algo. El dragón diablo conocía la ubicación exacta de la energía diabólica de la montaña de Basa, por lo que se coló en el cuartel general naval mientras la guerra de la cumbre estaba a punto de comenzar, y robó la energía diabólica de la montaña. Y cuando el dragón diablo regresó, se encontró con Barba Negra TH, que iba a ser el sexto hijo, y lo capturó fácilmente. Pronto, la respuesta del sistema aclaró la confusión de Jianli. Es así. Jianli no es incomprensible en este momento, después de todo, Eximo está al acecho en el cuartel general naval, y todavía es muy fácil saber la ubicación específica de la energía del diablo de la montaña. En cuanto a Black Bear TH, y mucho menos, en la línea de tiempo original, Black Bear TH era el viejo 6 y capturó con éxito y The Bear Shock Fruit. Además, el actual Black Bear TH todavía tiene la energía diabólica del viento, por lo que es imposible que el dragón diablo lo deje ir. Capítulo 148 El dragón diablo completo Cuartel general naval. Es ese tipo de enseñanza. Es realmente él. No esperaba que TH cayera en manos del diablo. Se lo merece. Creo que se lo merece todo. La llegada del dragón diablo también atrajo la atención de todos los presentes, y los capitanes de los piratas de Barba Blanca, naturalmente, también notaron el TH de Barba Negra en manos del dragón diablo. Aunque el actual Black Bear TH se ve muy diferente de su apariencia original debido al espíritu maligno del viento, los capitanes de los piratas de Barba Blanca todavía lo reconocieron de un vistazo, lo que muestra cuánto son ahora. Odia la enseñanza de Barba Negra. Xiaolon, parece que has obtenido la energía mágica de Vogan. Cuando Jianli estaba preguntando sobre el sistema, Baza no pudo evitar preguntar cuando vio aparecer al dragón diablo. Sí, y gracias por la ubicación, tía. Devil Xiaolon obtuvo otra energía mágica y parecía de buen humor. Entonces, ¿por qué no has absorbido la energía diabólica de Xiaofen? Pero Baza todavía estaba un poco confundida en este momento, así que rápidamente preguntó. Tienes razón, tía. Después de escuchar las palabras de Baza, el dragón diablo no podía esperar para recitar el hechizo y comenzó a absorber la energía demoníaca del viento en el cuerpo de Black Bear TH. Sistema, ¿puede el dragón diablo abrirse paso hacia el reino del dios sagrado después de absorber la octava gran energía demoníaca? Jianli no pudo evitar preguntar cuando vio al dragón demonio absorbiendo la energía demoníaca del viento. No puedo. Es así. Parece que algo va a suceder. Después de que Jianli escuchó la respuesta del sistema, no pudo evitar murmurar en su corazón. Obviamente, realmente quería agregar fuego a su mituar. Sistema, ¿cuántos puntos de choque necesitas para ayudar al pequeño demonio a elevarse al espíritu santo? Resultó que Jianli realmente quería ayudar al diablo Xiaolon a romper su fuerza nuevamente. 10 millones. What? Tan caro. Al escuchar el precio, Jianli se sorprendió, pero luego tomó una decisión. Está bien, ayúdame a atravesar el reino del dios santo para el dragón diablo. Bueno, ¿qué está pasando? El dragón diablo que estaba recibiendo la energía diabólica del viento también sintió que algo andaba mal en este momento, porque el poder en su cuerpo estaba aumentando rápidamente. ¿Es por la 8 energía demoníaca? El dragón diablo inconscientemente consideró el repentino aumento de su fuerza como la razón de la 8 energía demoníaca, después de todo, estaba absorbiendo la energía mágica del viento. Olvídalo, no importa. Pero entonces el dragón diablo no se tomó este asunto en serio, después de todo, siempre es bueno mejorar su fuerza. La última energía mágica finalmente está completamente integrada. No mucho después, el dragón diablo integró con éxito la energía demoníaca del viento en el cuerpo de Barba Negra TH en su cuerpo. Y en este momento, todo el Marineford estaba repentinamente racheado, con relámpagos y truenos. ¿Cómo va esto? ¿Qué clima tan extraño, puede cambiar tan pronto como cambie? Siempre tengo un mal presentimiento. El incidente en Marineford sorprendió a Jianli por un momento, e inmediatamente se detuvo con Kaido en un entendimiento tácito. Por supuesto, aparte del pequeño campo de batalla entre Jianli y Kaido, la lucha que estalló en otros lugares de Marineford también se detuvo. Después de todo, Marineford se ha vuelto tan extraño, ¿cómo pueden seguir pensando en ello? ¿What? Sistema, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien está cruzando la tribulación? Jianli también preguntó inmediatamente al sistema. ¿Es un fenómeno normal causado por el dragón diablo que atraviesa el reino del Espíritu Santo? Eso es, me asustó. La respuesta del sistema hizo que Jianli diera un suspiro de alivio, siempre y cuando no fuera algo más allá de sus expectativas. Por cierto, el sistema, ¿por qué no sucedió esto cuando me abrí paso? Sin embargo, Jianli todavía tenía un poco de curiosidad. Después de todo, él fue la primera persona en atravesar el reino de Dios Santo, y no causó directamente un clima anormal como el dragón diablo. El sistema lo bloqueó por ti. Está bien, es tan dulce. Después de escuchar la respuesta del sistema, Jianli no pudo evitar asintió. Casi adivinó la razón en este momento, pero ahora lo confirmó directamente. ¿Qué? Maldita sea. Sengoku levantó su teléfono en este momento, pero después de marcar, no pudo evitar maldecir, como si Sengoku hubiera escuchado algo impactante. ¿Sengoku, qué pasa? Y Garp se inclinó apresuradamente hacia Sengoku y lo interrogó. La energía diabólica de la montaña fue quitada por el dragón diablo. ¿Qué? Garp también se sorprendió. Después de todo, el dragón diablo parecía haber reunido a los ocho espíritus malignos, y se preguntó si algo malo sucedería. Sengoku se rascó la cabeza impotente, obviamente estaba muy molesto por la pérdida de la energía demoníaca de la montaña. En cuanto a por qué Sengoku no dejó que Marine absorbiera la energía mágica de la montaña antes, no era que Sengoku no quisiera, sino que el poder de combate de nivel 4 emperadores de Marine no quería absorberlo en absoluto. Después de todo, aunque el poder de combate del nivel de los 4 emperadores no es el poder de combate superior del mar, no se puede decir que exista en todas partes, por lo que su deseo de fuerza no es tan fuerte. Por supuesto, hay muchos vicealmirantes de la marina que quieren intentarlo, pero Sengoku es un poco reacio, porque si los vicealmirantes de la marina usan la energía mágica de la montaña, solo pueden agregar un 4 más a la marina en un corto periodo de tiempo. Poder de combate a nivel de emperadores. Pero Marine en realidad no carece particularmente de poder de combate a nivel 4 emperadores. En contraste, Sengoku quiere que Marine tenga un emperador más, para garantizar la seguridad del cuartel general naval. Por lo tanto, este asunto se suspendió por el momento, pero Sengoku lo lamenta ahora. Si supiera que fue arrebatado por el dragón diablo tan fácilmente, bien podría haberse lo dado al vicealmirante de la marina. Pero como sabía el dragón diablo la ubicación de la energía diabólica de la montaña? Pero Sengoku todavía tiene dudas. Después de todo, su padre le dijo que las cosas que hizo para almacenar la energía mágica pueden aislar la percepción del dragón diablo. Como resultado, el dragón diablo encontró rápidamente la ubicación de la energía mágica de la montaña, lo que hizo que Sengoku se preguntara. Soy el gobernante del mundo. En este momento, el dragón diablo de repente abrió las manos y gritó hacia el cielo, porque el dragón diablo sintió que su fuerza actual era más fuerte que la de su padre, Lord, en la cima, por lo que se hinchó. ¿Qué está pasando? Pasa. Hulan a su lado no pudo evitar fruncir el seño, porque el poder del dragón diablo ahora hacía que incluso él, que estaba en el reino del emperador mayor, sintiera un poco de miedo inexplicable. Maldita sea. ¿Cómo lo sé? Pero obviamente Basa no sabía lo que estaba pasando, después de todo, quien hubiera pensado que había una mente maestra detrás de escena manipulando todo en secreto. Capítulo 149. Los demonios van a la guerra. Cuartel general naval. El dragón diablo está inflado. Jianli no pudo evitar murmurar en su corazón cuando vio el discurso pronunciado por el dragón diablo, pero no estaba demasiado sorprendido, después de todo, encajaba con el carácter del dragón diablo. ¿Pero cómo hacer que el pequeño dragón diablo despierte el odio entre los ocho grandes demonios? Pero Jianli inmediatamente pensó de nuevo, después de todo, no lo hizo por diversión al elevar la fuerza del dragón diablo o al nivel de Dios santo. ¿Xiaolon, qué te pasa? Basa tampoco entendió lo que le sucedió al dragón diablo, por lo que le preguntó directamente. Deberías llamarme maestro. Basa. Inesperadamente, la actitud del dragón diablo giró 180 grados con respecto a la anterior, lo que sorprendió a Basa. Chico, presta atención a tu actitud, incluso tu padre, el señor, no te atrevas a ser presuntuoso frente a nosotros. Antes de que Basa se enojara, Hulan se puso de pie primero y le gritó al dragón diablo. Vete al infierno si no te sometes a mí, viejo. Tan pronto como el dragón diablo terminó de hablar, se acercó a Hulan en un instante y lo atacó directamente. Gilipollas. Hulan también estaba conmocionado y enojado, no esperaba que el dragón diablo volviera la cara cuando dijo que lo haría. Pronto, los dos demonios lucharon directamente, y esta operación también sorprendió directamente a los demás en Marineford. Los demonios todavía estaban bien en este momento, ¿por qué se pelearon de repente? Buen chico, me temo que el dragón diablo puede escuchar mi corazón. Al ver la escena en la que el dragón diablo volvió la cara directamente, Jianli también estaba feliz, pero también lo salvó para pensar en una manera. Dikui, Xiaofeng, Ximu, ustedes tres vienen rápidamente y ayudan. Basa tampoco se quedó inactivo, pero sacudió a la gente de inmediato, porque sintió que ella y Hulan solos no podían vencer al dragón diablo actual. Dio la casualidad de que papá estaba enredado por el santo maestro, por lo que Dikui y los demás no tienen que preocuparse por ser enviados de regreso al infierno de los demonios por el momento. Maldita sea. Ximu también estaba entumecido en este momento, estaba pensando en revelar su identidad. Uff. Al final, Ximu todavía decidió ayudar a Hulan y tratar primero con el traidor Xiaolon. Sam, vuelve. Al ver a Ximu salir corriendo, Sephir pensó que lo habían golpeado nuevamente y rápidamente extendió la mano para retirarlo. Mi querido maestro, ¿ves quién soy? Sin embargo, Ximu se liberó directamente de la mano de Sephir, luego se convirtió en su forma original y le dijo a Sephir. Demonio del cielo Ximu. Sephir solo sintió un dolor de cabeza desgarrador, el estudiante del que había sido optimista todo este tiempo resultó ser un demonio. ¿Qué? Sam es en realidad un demonio. De hecho, siento que la gente de Sam es bastante buena. ¿Por qué es esto? Durante un tiempo, Marine causó mucho ruido. Después de todo, Ximu ya había sido conocido en el cuartel general naval antes, y había bastantes personas que lo conocían. El maestro Sephir se ha desmayado, ven rápido. Sin embargo, los marines no lo habían discutido durante mucho tiempo, y Sephir fue el primero en no poder aceptar el golpe y se desmayó, y los otros marines también lo enviaron apresuradamente para recibir tratamiento. Ximu extendió directamente sus alas, voló hacia el cielo y se dirigió hacia el dragón diablo. Sengoku observó la escena en silencio, luego sostuvo a Garb que estaba a punto de moverse y sacudió la cabeza hacia él. Aparentemente, Sengoku sintió que en lugar de bloquear a Westward, sería mejor para él tener una buena pelea con el dragón diablo. De todos modos, la última pérdida no sería su marine. Y ahora Sengoku también entiende por qué el dragón diablo puede encontrar la energía mágica de la montaña tan rápidamente, debe ser la información proporcionada por Ximu. Después de todo, Sephir siempre lo ha apreciado como estudiante y debe saber todo sobre él. Por supuesto, de hecho, Sengoku también era muy optimista sobre Ximu al principio, pero no esperaba que la buena fortuna engañara a otros. Marco, saca a los demás de aquí. Barbablanca ordenó a Marco que lo dejara salir de Marineford con los piratas de Barbablanca y su flota. Después de todo, en la medida en que los demonios en el cielo estaban luchando, era inútil que Marco y los demás se quedarán aquí. En cuanto a Ace, Barbablanca naturalmente lo salvará. Padre. Aparentemente sintiendo la voluntad de Barbablanca de morir, Marco quiso decir algo, pero fue interrumpido por Barbablanca. Sigue órdenes, Marco. Sí, papá. No hay manera, Marco solo puede organizar la partida de los piratas. Pronto, Viku y Xiaofen también llegaron a Marineford e inmediatamente se unieron a la batalla. Santo maestro, ven y ayúdame. Es solo que el dragón demonio que atravesó el reino del dios sagrado es realmente muy fuerte, y todavía tiene la ventaja en una pelea de 1 a 5. No hay manera, los demonios solo pueden llamar al santo maestro. Vasa, ¿y si ese mago nos ataca? Por supuesto, Xiaofen todavía tiene algunas preocupaciones. Después de todo, sin el santo maestro para contener a su padre, ¿qué pasa si su padre dispara flechas frías en secreto? No te preocupes, Xiaofen, creo que entenderán el principio de los labios muertos y los dientes fríos. Entonces Vasa explicó, y lo que dijo también fue muy razonable, después de todo, ninguno de los cinco grandes demonios unidos es un dragón diablo, mientras Marine no sea ciego, no ayudará. Después de todo, Marine podría no tener un hechizo aéreo para lidiar con el dragón diablo, y si los seis demonios fallan, entonces Marine y los piratas se enfrentarán al dragón diablo a continuación. El señor también se unió rápidamente a la batalla, porque nadie conocía la ambición de su hijo mejor que él, por lo que, naturalmente, no quería quedarse a un lado y ver el espectáculo. Santo señor, aquí estás. Después de que el santo maestro vino, Ximu también le arrojó el hechizo de cerdo. Muy bien. El señor fusionó directamente el hechizo de cerdo en su cuerpo, este es el décimo hechizo que recuperó. Y el anciano vio irse al santo maestro, no continuó atacando, pero su rostro era solemne. Luego se sentó directamente en el suelo, sacó muchos materiales de su bolso y comenzó a jugar, como si estuviera haciendo un hechizo. Sistema, ¿qué está haciendo papá? ¿Hacer un hechizo? En este momento, el Jianli de ojos agudos también vio los movimientos de papá de un vistazo y rápidamente preguntó al sistema. Sí. ¿Qué hechizo? Jianli continuó preguntando, aunque heredó el conocimiento del hechizo ki del anciano, pero ahora que estaba demasiado lejos, no podía ver claramente lo que sacó el anciano. Una maldición que disipa los espíritus malignos. Parece que papá quiera lidiar con el dragón diablo. Inmediatamente, Jianli entendió, después de todo, el poder de lucha actual del dragón diablo es simplemente aterrador, y el 6 de un golpe no perdió lo más mínimo, e incluso ganó débilmente la ventaja. Papá, naturalmente, no es ciego. En comparación con los 6 grandes demonios, es obvio que el dragón demonio actual es más peligroso. Capítulo 150 Devolver el Encanto. Cuartel General Naval. Sistema, ¿cuántos puntos de choque se necesitan para hacer que el dragón diablo ignore este hechizo mágico para disipar la energía maligna? Jianli preguntó de inmediato, no quería que el hechizo del anciano surtiera efecto, después de todo, el otro protagonista de este drama aún no había aparecido por completo. Un millón de puntos de choque. Está bien, dedúzcalo. Después de que Jianli escuchó la respuesta del sistema, inmediatamente estuvo de acuerdo. Y el pequeño dragón demonio que estaba luchando en la distancia no pudo evitar notar algo anormal, pero no entendió lo que sucedió, entonces al pequeño dragón demonio no le importó y se concentró en lidiar con los 6 grandes demonios frente a él. Maldita sea. Baza no pudo evitar maldecir enojada en su corazón en este momento, obviamente la fuerza del pequeño demonio estaba más allá de sus expectativas, incluso la combinación de los 6 demonios no podía hacerle nada al pequeño demonio. ¿Sí? Pero pronto Baza tenía un plan en mente. Lleva al dragón demonio al suelo. Baza, ¿qué estás haciendo? Sin embargo, los otros demonios estaban algo perplejos. Después de todo, para ellos, la diferencia entre el cielo y la tierra no era tan grande, por lo que naturalmente tenían curiosidad por saber por qué Baza hizo un movimiento tan innecesario. ¿No hay todavía algunos espectadores en el suelo? Resultó que el propósito de Baza era involucrar a Marine y a los mejores luchadores entre los piratas. Después de escuchar la explicación de Baza, los otros demonios también entendieron y rápidamente siguieron su ejemplo. Gilipollas. Al ver a los 6 demonios venir hacia el suelo, Sengoku no pudo evitar maldecir enojado. Conocido como el general ingenioso, naturalmente vio el plan de Baza de un vistazo. Pero es una pena que él, Sengoku, no tenga nada que hacer. Después de todo, Marineford es el campamento base de Marine. Además, Marineford también ha reunido a decenas de miles de marines. Si Marineford todavía puede darse por vencido, ¿qué pasa con las decenas de miles de marines? Garp, peleemos. De ninguna manera, Garp es el único reino emperador señor de Marine, y Sengoku solo puede enviarlo. Pero incluso esto es solo una gota en el cubo. Maldita sea. Ya he tenido suficiente. Al ver que los 6 demonios no comenzaron a luchar de frente, y el pequeño dragón demonio estaba demasiado débil para usarlo, inmediatamente rugió, obviamente iba a usar toda su fuerza. Arena voladora y piedras rodantes. Tan pronto como el dragón diablo terminó de hablar, todo el Marineford se cubrió inmediatamente de polvo. Y en la arena y el polvo creados por el dragón diablo, no importa si es un demonio o un ser humano, su percepción se ha vuelto extremadamente aburrida. Aparentemente, el dragón diablo planea dividir a la multitud y atacarlos. Eres el primero, Hulan. Pronto, la voz del dragón diablo sonó en el polvo, y parecía que había encontrado al primer espectador afortunado. Maldita sea. Hulan rugió obviamente de mala gana, y luego él y el dragón demonio estallaron en una pelea. Pero pronto, la vibración se detuvo, obviamente la maldición azul ha sido resuelta por el dragón diablo. Entonces, la voz del dragón diablo continuó en el polvo, y cada vez que sonaba, naturalmente significaba que se encontraba un espectador afortunado. Pronto el polvo se disipó y sólo el dragón diablo permaneció de pie en el campo. En cuanto a los seis grandes demonios y otros, estaban más o menos tirados en el suelo. Por supuesto, aquellos como Kaido y Barba Blanca que no participaron en la guerra están naturalmente bien. Un sentimiento de desesperación de repente envolvió a todo Marineford, después de todo, el dragón diablo no es una buena persona a primera vista. Vulnerable. Justo cuando el dragón diablo estaba a punto de dar un discurso de victoria, una luz verde se disparó y lo golpeó. Todos siguieron la trayectoria del lanzamiento verde y descubrieron que era el anciano quien estaba lanzando el hechizo. Es sólo que después de que la luz verde golpeó al dragón diablo, no tuvo ningún impacto posterior. Mago, tu hechizo ha fallado. Pero el dragón diablo no hizo nada, sino que no pudo evitar burlarse de la maldición de su padre. También es raro que el anciano no respondiera, pero su rostro aún estaba digno. Obviamente, sólo tenía la mentalidad de intentarlo. Maldita sea. Si no recuperara todos mis encantos. Pero en este momento, el santo maestro habló, y por el tono de su voz, parecía muy reacio. Padre, ya eres viejo. Pero el dragón diablo no tomó en serio las palabras del santo maestro. Hechizo. Lanza el hechizo al santo señor. Pero el padre tuvo un destello de inspiración en este momento e inmediatamente gritó a todos. Después de que Garb lo escuchó, también arrojó su encanto de vaca hacia el santo señor. Naturalmente, creía en su padre. Además, todos los presentes parecían no tener una buena solución. El encanto de la rata no está en mí. Entonces todos dirigieron su atención a Laosha, pero Laosha extendió sus manos directamente para mostrar su actitud a todos. Entrega el hechizo, rocas. Ahora, todos los ojos están puestos en Rox nuevamente, después de todo, fue revivido por el viejo encanto de gerbo. Sueño. Pero Rox obviamente no tenía la intención de entregar el talismán de la rata. Después de todo, tan pronto como el talismán de la rata dejara su cuerpo, naturalmente moriría de nuevo. Sakazuki, Polusalino, Kusan. Sengoku también era demasiado vago para decir tonterías, y saludó directamente a los tres almirantes de marine para que fueran a Rox a agarrar el encanto de la rata. Odioso. Rox también estaba aturdido, no esperaba que Sengoku fuera tan decisivo. El dragón diablo parado en la distancia observó esta escena, pero no tenía intención de intervenir. Parecía estar viendo el programa. Por supuesto, esto no es que el dragón diablo sea arrogante, sino que ha visto la fuerza de su padre, el señor, en su apogeo, y no es tan poderoso como lo es ahora, por lo que el dragón diablo tiene confianza natural. Ikaido y Barba Blanca no tienen intención de ayudar a Rox en absoluto. Aunque ambos eran miembros de la tripulación de los Rox Pirates, no tienen afecto por los Rox Pirates. Pronto, Rox, que tenía un enemigo contra tres, cayó en desventaja, y el hechizo de rata fue eliminado por Sakazuki con un movimiento desde el corazón del tigre negro. Inmediatamente, Sakazuki también lo arrojó decisivamente al santo señor. Aunque es muy de sangre de hierro, no es un tonto. No haga. Rox, que fue sacado del encanto de la rata, dejó escapar un rugido de mala gana y luego se convirtió en un montón de arena. Rayleigh, siento que mi tiempo se acabó. Al ver esta escena, Roger no pudo evitar decirle a Rayleigh a su lado. Hermano. Rayleigh quería decir algo, pero Roger lo interrumpió. Cuídate hace por mí. Entonces Roger y Rox se derritieron en arena. Mi hechizo. El santo maestro también recibió con éxito el hechizo lanzado por Sakazuki, por lo que se fusionó directamente. Inmediatamente, la fuerza del santo maestro aumentó rápidamente. Si te interesa terminar de escuchar la novela por completo, te dejo el link de Patreon en la descripción en donde ya está subida por completo.